Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Hola, profe, buenas tardes, sí, señor. Ah, bueno, muy bien, muchas gracias. Entonces, en este momento tengo aquí conectados a Yitapiana Guzmán, Daniela Salgado, Jefferson Carmona, Karina Fernanda, Luis Santiago Ortiz, Víctor Alfonso Yandi. Bueno, estuve al medio día de hoy mirando lo referente, pues, con las entregas que se solicitaron y entonces he estado observando que pues de los 18 trabajos que finalmente, pues, que eran establecidos de acuerdo a lo que nosotros tratamos la sesión anterior, pues solamente me llegaron tres, sí, me llegaron tres documentos, así que hay un faltante de 15 documentos, al parecer ahora seguramente en el transcurso de esta sesión se tenga la posibilidad de que me sea enviado un documento, pues, de acuerdo a una información que obtuve ahora antes de iniciar, pues, esta sesión con ustedes. ¿De quiénes recibí? Entonces, vamos a... voy a abrir aquí los archivos de una vez para que nos rinda, porque, pues, en ese caso, pues, considero que ya puedo trabajar con este grupo o con estos grupos mejor en la sesión, pues, de hoy. Entonces, ya les voy a decir de quién recibí. Entonces, ¿qué recibí? ¿Se escuchó? Perdón por interrumpir. Yo te lo envié al correo, es que el plazo era hasta hoy antes de iniciar la clase. Era hasta anoche. O sea, el plazo se es un día antes porque yo necesito, por lo menos en el mediodía, descargar la información, pues, para organizarla. Entonces, si yo la dejo abierta en el transcurso de la mañana, o sea, durante el día, como durante el día te hago clases en la mañana y reuniones y todas las cosas, entonces, no... Pues, la idea es que yo lo que hago es que en un espacio que tengo el mediodía lo aprovecho, descargo y entonces, por eso es que pues, ubico las horas, es decir, las horas de entrega unas horas antes, prácticamente, pues, como un día antes, ¿no? Básicamente es eso. Tú dices que lo enviaste. A ver, yo voy a regresar aquí el correo. Lo enviaste a las 4.53. Daniela, ¿eres tú? Sí, señor. Bueno, te voy a... te voy a descargar el archivo. Y lo otro es que sí es importante... Yo, pues, desde luego voy a ampliarla allí en las fechas porque sí me parece importante que quede como la trazabilidad porque yo solicito como todo que me llegue en un solo lugar porque le voy a decir, este trimestre, pues, como ya tengo pues la oportunidad de estar trabajando con ustedes de gestión administrativa en algunas clases, incluyendo esta. Entonces, ustedes normalmente son grupos grandes, ¿no? Son grupos, pues, que pueden ser 30 personas, en promedio, más o menos. En electrónica y mecatrónica, incluso hasta en ambiental se manejan relativamente grupos pequeños, ¿no? En promedio 10, 12, ¿sí? Entonces, uno puede tener incluso 10 clases en un semestre, pero finalmente esas 10 clases pueden representar casi como grupo y medio de gestión administrativa. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es el siguiente. Yo les he dado, pues, la libertad de que podamos, pues, comunicarnos vía Telegram, pues, para facilidad de muchas cosas. Me ha dado buen resultado, pues, desde que estamos en este modo pandémico, como les digo yo, pues, molestando. Y, pero imagínense, que me lleguen, pues, trabajos por Telegram, que me lleguen por correo, que me sientes, es decir, se puede tornar un poquito complejo para tener un orden. Me sirve mucho por la plataforma, el Moodle, ¿por qué razón? Porque yo puedo decir un día como hoy, bueno, me voy a centrar en un seminario de grado. Entonces, entro allí y voy mirando pa, 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 y todo lo tengo ahí a la mano. Entonces, por eso yo les he dicho que si de pronto se necesita que yo amplíe el tiempo, yo lo amplío, pero que todo me llegue ahí. Entonces, por lo menos en el caso de Daniela, yo lo voy a ampliar para que tú me lo puedas enviar allí porque me interesa que me cae como la trazabilidad, la facilidad. Incluso para que de pronto no se le pierdan a uno, pues, archivos, porque a veces puede suceder, ¿no? Que de pronto uno no vio el correo, bueno, tantas cosas que a veces suceden. Entonces, o a veces ha sucedido que la persona le dice a uno, profesor, yo se lo envío al correo y uno revisa y por alguna razón no llegó. Pues, ¿sabes? Pasa. Entonces, al menos por ahí ya tenemos todo más como controladito allí y facilita mucho los procesos. Entonces, ya tendremos, ya tenemos en este caso cuatro trabajos, ¿sí? Voy a incluso aquí enumerar el de, el que acabo de bajar. Profesor. Escucho. Y tenemos cuatro trabajos. ¿Escucho, sí? ¿Escucho? ¿Quién habla allí? Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, y Tatiana, ¿cómo te va? Bien, profesor, si me pueden mandar. Es que no tengo su correo para enviarle lo que nosotros hicimos. Ok, voy a enviarla, a estudiarla aquí en el chat. Dale, muchas gracias. Muy bien. ¿Qué le pasa? ¿A partir de qué momento queda entonces la ampliación de la fecha para poder subir el trabajo plataforma? Yo ahora, cuando termine con ustedes, que ya nos despidamos y todo, entonces voy a ampliarlo, puede ser para ponerlo hasta el día viernes de la presente semana, porque, entonces, para que ya lo suban allí, y entonces ya vamos teniendo, pues, la recopilación de todos estos trabajos. Eso es lo que pienso hacer. Porque, recuerden que dijimos, pues, que hay una parte que era que llegábamos hasta objetivos, ¿no? que es lo que vamos a revisar a partir de este momento. Entonces, ya cuando genere el otro enlace, es para ya ir agregando los demás ítems. Entonces, lo puedo poner desde, o sea, extenderlo para que cierre el día viernes de esta semana o si ustedes quieren, pues, lo puedo poner hasta el día sábado, ¿no? para que, pues, tengamos un amplio margen allí. Entonces, los compañeros o compañeras que me lo envíen por correo, que lo descargo aquí en este momento, igual, pues, también les pido ese favor para que me quede ahí, pues, como la, lo que denominamos, pues, como la trazabilidad. Bueno, entonces, vamos a empezar, pues, finalmente habíamos dicho que se podían trabajar nueve grupos por sesión, nueve trabajos, entonces, en este momento, pues, tenemos cuatro, por ahí van a ser cinco, más o menos, creo yo. Entonces, pues, confiemos de que las personas que tengo aquí estén presentes. Entonces, pregunto, el grupo conformado por Miriam Juliana y Carlos Hernán Rincón, Miriam Juliana Celis Gómez, Carlos Hernán Rincón Fernández, ¿están en línea? A ver, yo veo. Sí, pero está. ¿Están? Ah, perfecto, muy bien, perfecto. Aquí ya veo que ya han ingresado más compañeros, lo cual es bien. Entonces, recuerden que yo les animé a que estemos en las sesiones normal porque, pues, nos podemos realimentar y es muy importante. Mientras voy cargando aquí el documento de los compañeros que acabo de nombrar, yo les comentaba a ustedes, yo quedé con un compromiso la semana anterior porque ustedes recordarán que algunos compañeros pues en su momento decían, profe, ¿será que si yo quiero o nosotros queremos por ejemplo hacer tanto lo que tiene que ver con con el diplomado y también hacerla, o sea, sustentar, terminarlo y sustentar, ¿se puede? Entonces, era pues para tomar las dos opciones, ¿verdad? Entonces, yo les decía que, pues, realmente ignoraba si de pronto esa situación pues era pues permitida porque, pues, ya sabemos nosotros que dentro de lo que la situación pues, digamos, manifiesta está el hecho de que cada, o sea, una persona tiene que ir por un camino o por otro. Bueno, finalmente, hablando con el profesor Andrés Camilo, su director del programa, entonces él me manifestaba que no, que no era posible tomar dos opciones, o sea, era o una o la otra para que por favor lo tengan en cuenta. Entonces, tienen que tomar la decisión en su momento de que hacen el diplomado o sustentan, pues, hacen la sustentación pública, sean por proyecto de grado, pero no pueden ser las dos. Entonces, yo le decía que pues eso había surgido porque en algunos casos habían algunos que de pronto les interesaba de igual manera los dos caminos al tiempo, o sea, es decir, considerando pues de que durante el semestre se terminaba pues la parte del proyecto de grado y que el diplomado pues iniciaba ya tiempo después. Además, porque aquellos que hagan diplomado igual pues tienen que hacer cierto trabajo respectivo. Entonces, él me decía, no, sí, eso es verdad y es entendible la, digamos, pues como la consideración de los estudiantes, pero tienen que decidirse por un camino o por el otro. Y él dice, ok, entendido, no hay ningún problema. Y lo otro que hablábamos, por ejemplo, había el caso de una compañera, aquí tengo el nombre, permítame, yo lo recuerdo, no sé si ya está con nosotros, pero estaba el caso de la compañera Valentina, Valentina Vanegas Villegas, que ya está trabajando en el tema pues de gestión de talento humano y pues hablábamos de pronto de la, pues que ella en su momento pues tenía, nos compartía sobre su inquietud. Entonces, en esos casos ha sido donde ya todos consideren que fue pues lo que él me dijo en palabras más palabras menos que desde luego se requiera pues como el acompañamiento ya específico de la persona que maneja el tema, que eso es algo muy natural, pues ustedes pueden pedirle al profesor en cuestión como de pronto la colaboración, no hay ningún problema. Eso sí, él me indicaba pues que ya nosotros aquí le hemos hablado que obviamente pues quien dirige pues la parte metodológica y demás pues ese es suscrito, ¿no? Que eso ya, eso está claro. Pero desde luego como hay muchos, hay muchos casos donde de pronto hay algunos detallitos que de pronto si es bueno tratarlos con alguien pues que tenga la experticia allí, entonces ustedes pueden hacer la consulta siendo desde luego pues muy específicos y con el, y que pues el profesor que sea va a estar digamos allí pues atento para, para de pronto pues como darle la instrucción que corresponda. Muy bien, entonces aquí tenemos el tema de estudios de procesos para el negocio videobar, los R. Ustedes me lo enviaron a mí en PDF, la idea es que por favor me lo envíen todo en Word, este lo convertí pues con, con las opciones que se verían en la web, entonces ahí prácticamente que igual no, lo convirtió de una forma tal que uno podría pensar que este es el archivo original, entonces vamos a revisar pues cómo están los puntos en relación con, nosotros hablábamos de incluir la introducción, ¿cierto? Hablábamos de incluir el planteamiento del problema y hablábamos también, o sea, estaba hablando pues de los títulos, ¿no? Y hablábamos también de incluir la parte ya de los objetivos. Entonces aquí tenemos nosotros lo relacionado con, aquí habla planteamiento del problema, identificación, descripción, formulación, el objetivo de la investigación como lo están titulando objetivo general, objetivos específicos y aquí está la parte de justificación. Mirando, voy a mirar acá lo que habíamos dicho, ah, sí, también entra la justificación, sí, entra la introducción, planteamiento del problema, justificación y los objetivos, ¿sí? Entraban esos cuatro ítems. Muy bien, entonces vamos a revisar lo que los compañeros tienen, a ver qué está aquí. Bueno, el planteamiento del problema dice, hay un ítem, un subítem o subtítulo que ellos le llaman identificación y dice la empresa VideoBarlos R no cuenta con un mapa de procesos que para toda organización es sumamente importante, por lo que no se tiene una gestión orientada hacia los procesos estratégicos, claves y de apoyo. En la descripción del problema, entonces, plantean lo siguiente, VideoBarlos R es una pequeña empresa que se encuentra ubicada en el barrio Los Chorros de la ciudad de Cali, se dedica al entretenimiento y diversión en las noches de los fines de semana de este barrio mediante la venta de bebidas alcohólicas tales como cerveza, ron, aguardiente, entre otros, con un ambiente familiar para jóvenes y adultos en el cual se encuentran fuegos de azar como el sapo, parques, ¿cierto? Aquí tendríamos que considerar entonces, voy a subrayar aquí la el acento allí porque si no si no lo leeríamos como parques, ¿verdad? Sería parques y dominó. Cuenta con televisión donde la mayoría de las veces se transmiten eventos deportivos, además de eso el lugar cuenta con un ambiente musical que hace que el sitio sea muy ameno. VideoBarlos R fue fundado en el mes de junio del año 2018 para la época del mundial de fútbol de Rusia por el señor Luis Arnoldo Ríos que actualmente sigue siendo el propietario de esta pequeña empresa pero es administrada por su hijo Sebastián Ríos. El problema de esta pequeña empresa son sus procesos ya que la mayoría de ellos son realizados por su propietario y su administrador por lo tanto la mayoría de los cargos de esta pequeña empresa recae sobre ellos dos. Si el videoBarlos R no soluciona este problema pueden existir a futuro consecuencias graves como una excesiva carga laboral a la hora que la demanda aumente en el mercado y un desorden estructural a la hora de realizar las labores en la empresa. Entonces eso es lo que tenemos ahí en la descripción del problema y aquí seguimos con la misma. entonces dentro de los aspectos que están relacionados allí se indica lo siguiente si videoBAR los R soluciona este problema presentará un crecimiento progresivo adaptándose poco a poco al nivel de demanda del mercado y las necesidades de este mismo. ¿Sí? teniendo en cuenta que la principal necesidad que tenemos es que la empresa lleve un control en cada proceso para una mejora continua se debe revisar un mapa de procesos y funciones con el fin de aumentar la eficiencia y la eficacia del negocio a medida que este vaya creciendo. Entonces aquí bueno dentro de los aspectos para que vayan tomando por favor nota a los compañeros bueno aquí hay un detalle ¿no? que acabo de ver cuando ustedes escriban sus nombres en donde aparezcan los nombres siempre tienen que estar completos tal cual como lo hicieron aquí o sea Miriam Juliana Celis Gómez Carlos Hernán Rincon Fernández ¿listo? Entonces que aparezcan aquí también completos ¿listo? para que por favor lo tengamos presente allí. Bien entonces les iba a decir lo siguiente para que vayan tomando nota por ejemplo nosotros entre este tipo de documentos siempre tenemos que escribir en tercera persona ¿sí? Entonces por ejemplo aquí yo diría ¿dónde es que está? ¿insertar? no está ahí revisar y nuevo comentario aquí entonces en ese caso diríamos que escribir ¿cierto? en tercera persona ¿qué significa eso? allí la oración diciendo teniendo en cuenta que la principal necesidad que tenemos entonces uno puede decir por ejemplo ejemplo teniendo en cuenta uno puede decir teniendo en cuenta teniendo en cuenta teniendo en cuenta que la principal necesidad que se tiene ¿listo? entonces mire entonces mire que ahí ya se quita esa primera persona como está allí entonces ya igual seguimos pues con el resto de la frase o de la oración entonces para que por favor lo tengan presente entonces no sería tenemos sino que uno puede decir teniendo en cuenta que la principal necesidad que se tiene entonces voy a subrayar acá es que la empresa lleve un control en cada proceso entonces esa es la situación al final aquí tenemos en el último párrafo de esta descripción lo siguiente dice buscamos que con este mapa de procesos videovaldo CR tenga un crecimiento estructural que va de la mano con el buen funcionamiento de cada uno de los procesos del mapa lo que ayudaría a que el negocio tenga un mejor horizonte y una mayor rentabilidad entonces el buscamos tampoco va entonces aquí corresponde manifestar lo siguiente entonces uno aquí voy a acompañar el aquí de comentario entonces otro caso otro caso para escribir en tercera persona entonces el ejemplo allí que se puede tener en cuenta es se desea cierto que con este mapa de procesos y seguimos con el resto entonces esto sirve para todos para que por favor igual tomen nota porque ahí ya alimentándonos de esto entonces con todo vamos haciendo esta claridad bueno ¿qué veo yo acá? en primer lugar para que tomemos nota de ello entonces recuerden que cuando nosotros hacemos la descripción del problema viene siendo viene siendo importante tener en cuenta indicadores ¿sí? entonces aquí en la descripción la descripción está bien uno entiende realmente lo que ellos han identificado por ese lado los felicito me parece que es muy claro muy conciso pero entonces tenemos que alimentarlo de indicadores ¿cierto? entonces en ese caso en los indicadores ¿qué es lo que se debe tener en cuenta? que como el propósito es que cuando ya uno identifica un problema cuando ya nosotros tenemos la situación de que el problema ha sido pues manifiesto y lo vemos con claridad y ya lo logramos expresar en palabras que reitero aquí lo veo muy bien entonces para que por favor tomen nota chicos ustedes deben buscar dentro de la literatura que existe pues sobre los mapas de procesos que es el tema pues que sería desde el punto de estar técnico lo que ustedes están afrontando allí entonces ¿qué implicaciones tiene cuando una empresa sea grande sea pequeña no tiene un mapa de procesos entonces de pronto mostrar algunas cifras buscar problemáticas cuando no exista en este mapa de procesos ustedes muestran hacen como una esto se parece o sea tiene tiene que ver con un diagnóstico que ustedes están realizando acá ¿cierto? porque uno entiende que pues como no hay un orden uno lo en palabras coloquiales sería no es que no hay un orden allí entonces claro eso así como el está claro pues que el hijo está a cargo de la empresa de todas maneras el hijo el papá tienen unos roles y muchas veces tanto el uno como el otro terminan haciendo lo mismo y entonces de pronto como no hay una no hay claridad de lo que cada uno debe hacer guiados por el mapa de procesos que está inexistente entonces se puede dar el caso que muchas cosas incluso no se no se tengan en cuenta en algún momento dado bueno todo eso ¿sí? entonces uno ya sabe que esa es una parte pues que es clara allí entonces vamos a acompañar por favor esta descripción del problema acompañémosla de indicadores allí de algunas cifras que sean pues obviamente de publicaciones pues reales incluso entonces eso ahí ya nos va dando la posibilidad de irlo alimentando de lo que tiene que ver pues con 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 fuentes que van a ir al final pues del proyecto del trabajo entonces busquemos por favor eso busquemos cifras sobre las implicaciones que tiene para una organización incluso como esto es una microempresa que se ve claramente entonces ustedes podrían tal vez mirar qué información existe para las microempresas para la cuando no hay una no hay claridad pues del mapa de procesos ¿cómo da el traste con la con lo que tiene que ver pues con la digamos estabilidad de la empresa desde todos los aspectos por lo menos en lo que tiene que ver pues con su continuidad en el mercado entonces uno ustedes saben creo pues cierto seguramente en algunas clases han tomado el tema lo han tratado las las microempresas tienen grandes o sea grandes y serios problemas tanto que normalmente cuando uno mira el caso de las que se logran sostener después de un año o dos años por ejemplo para el 2020 bueno el 2020 es un caso excepcional porque obtuvimos pandemia pero vámonos más atrás año 2018 de pronto se se iniciaron un número X de empresas en este caso pues microempresas identificadas como microempresas como en este caso la que tenemos aquí que fue en el año 2018 y entonces de pronto ya podríamos mirar qué pasó para inicios del año 2020 y no sería extraño que un buen número más del 50% de esas microempresas ya no estén por lo menos la estadística muestra eso en algunos escritos donde se trata ese tema lo muestran hasta hace tiempo pues o sea un tiempo no muy lejano Bogotá como distrito pues especial en este caso mostraba que sí había un porcentaje superior del 50% de empresas que seguían se seguían activas después de uno o dos años lo que pasa es que hay un caso muy particular porque son muchas las que se crean cámara de comercio y todos estos aspectos y hay digamos como un trabajo más digamos formal en lo que tiene que ver también con con el seguimiento y el acompañamiento entonces por lo menos acá uno puede entender que ellos tienen idea del negocio del video bar cierto entonces está allí lo que están compartiendo de hecho están pues la las bebidas se conforma en un hogar de esparcimiento pero entonces eso lo manejan así propiamente pues como se dice coloquialmente como una tienda pero obvio hace falta digamos pues como estructural de una mejor forma que si se tiene ese mapa de proceso entonces ellos se pueden beneficiar para crecer incluso porque no pensar como ha sucedido con muchas empresas pues para tener algunas sucursales ya sea a lo largo de la ciudad o en otros rincones en otros sitios pues fuera de la ciudad entonces el asunto aquí es que por favor acompañen esta descripción del problema con indicadores con cifras que refuercen de la mejor manera la idea de ustedes para que se vea realmente porque ¿cuál es el problema que tenemos nosotros acá en lo que ustedes han descrito? que el problema es que se basa algo como como en lo que uno asume que puede suceder ¿cierto? en lo que uno asume que puede pasar pero para realmente sustentar la problemática tenemos que reforzarla con cifras tenemos que mostrar una estadística por así sí, claro entonces que ustedes digan por ejemplo que ya sean casos conocidos de otros sitios pues dice ustedes encontraron por ejemplo fue un ejemplo Salcedo y García y así pues en el modo de de APA que ustedes ya conocen ahí queda la referencia entonces encontraron que para unas empresas del sector de las microempresas ya sea pues también así del entretenimiento como en este caso por la por no incluir una un mapa de procesos se encuentra que después de dos tres cuatro años entonces las empresas cierran o las empresas presentan estos problemas o financieramente se ven afectadas por esto bueno tantas cosas que pueden ocurrir ahí entonces el propósito es también lo podemos decir al revés bien ¿cómo? o sea la empresa bueno fulano y fulano encontraron que en la empresa X al usar o al utilizar o al ¿cómo es que dice? al ¿cómo es que dice? bueno al implantar el mapa de procesos en sus empresas pues tuvieron un crecimiento pues más progresivo por así decirlo o aumentaron pues sus organizaciones sus ventas sacaron otras cosas así ah bueno también sí o sea ahí se ve la bondad que tiene pues el mapa de procesos eso se puede también presentar de ese modo pero hay un detalle ¿no? para que por favor tengan en cuenta porque nosotros tenemos que tener muy presente o muy ser muy cuidadosos cuando ya se va mostrando como la solución porque es que ustedes ya aquí me están hablando es decir por ejemplo aquí tenemos lo siguiente si video va a los R soluciona este problema presentará un crecimiento progresivo adaptándose poco a poco al nivel de demanda del mercado y la necesidad de este mismo entonces nosotros estamos en el planteamiento del problema entonces la idea es que solamente nos centremos en el problema y que mostremos pues lo que como lo estamos diciendo para fortalecer esta extensión que ustedes han hecho el problema que yo veo aquí en esta en esta en este pequeño párrafo es el siguiente por un lado cuando ustedes dicen bueno ustedes dicen que si lo soluciona presentará un crecimiento progresivo entonces ese crecimiento progresivo si eso que está ya escrito finalmente va a caer en el documento entonces hay que demostrarlo hay que demostrarlo entonces ¿cómo lo pueden demostrar ustedes? ustedes presentaron aquí el problema y entonces en este documento se trata de que después de que se presentó el problema después de que ya pasamos a la parte metodológica y demás entonces viene el proceso donde ya finalmente tenemos que llegar tenemos que llegar a los resultados ¿cierto? vamos a llegar a los resultados entonces por ejemplo yo diría que ese párrafo que está allí puede ser digamos como un candidato obviamente con todas las mejoras del caso para presentar más adelante pues los propios resultados ¿sí? entonces yo voy a escribir aquí voy a escribirlo así candidato para a ver si es que aquí candidato eso para presentarlo en el capítulo de resultados ¿por qué razón? porque finalmente después de que ya uno inicia con la problemática aquí pues obvio más adelante ya cuando lleguemos a mayo ya estaremos nosotros pues compartiendo los resultados que fue lo que ustedes lograron pues con el mapa de procesos hacer ¿listo? solo que ese párrafo cada párrafo Balmiro nos decía que como que tenía pues primero que tenía que llegar como una conectividad ¿no? el uno con el otro como con la con la historia pues de la descripción del problema y más que todo me acuerdo de ese párrafo era porque él nos decía que nosotros teníamos que decir exactamente qué pasaría si se soluciona el problema pues como haciendo como una hipótesis solo que lo que usted dice así es cierto porque si ponemos digamos un dato pues lo hace como más verídico claro y no y mirar que eso que el profesor Balmiro les dijo eso aplica pero me parecería que puede tener más fuerza ahora miramos que tienen ustedes en la justificación pero podría tener más fuerza al incluirlo en la justificación misma porque en la justificación nosotros tenemos que decir por qué es para en este caso importante por qué es relevante hacer este trabajo en ese videobar qué fundamentos tiene eso allí entonces uno lo puede justificar entonces ustedes van a decir allí las bondades que tiene pues el mapa de procesos todo lo que un mapa de procesos permite entonces seguramente ahí ya uno lo puede ampliar para que para que ya tengamos presente eso ¿por qué lo digo? porque la idea es que en cada uno de los ítems entonces uno pueda obviamente desarrollarlo de tal manera que el ítem tenga pues su consistencia allí de acuerdo a lo que se busca en el mismo y entonces que en el documento no vayan a ver a partes donde tal vez de pronto una cosita que puede ir en otra parte si me hago entender o sea que cada punto tenga pues lo que le lo que le lo que le corresponde desde luego que lo que les dijo es cierto o sea la idea es que cada párrafo pues se conecte y entonces eso es un hecho pues que es cierto allí muy bien entonces ustedes llegan a la formulación del problema y ustedes dicen lo siguiente después de haber tenido en cuenta todos estos aspectos que he indicado acá ustedes dicen ¿cuáles son los procesos que realiza la empresa para elaborar el mapa de procesos en el negocio videoval los R ¿sí? usted dice ¿cuáles son los procesos? entonces bueno esa pregunta ¿qué otra forma podríamos llegar a tenerla? podría ser por ejemplo aquí que uno diga a ver escribir muy bien ahí está la interrogación entonces podríamos decir a ver si de pronto la podemos mejorar fortalecer más podríamos decir lo siguiente como cuando ustedes dicen cuáles son los procesos entonces porque obviamente tenemos que tiene que haber una identificación de los mismos para poder a partir de ahí formular el mapa de procesos y eso está claro pero entonces de hecho si yo inicio con un como entonces vamos a ver qué me sale eso también eso también le comentamos o sea le comentamos al profesor Valmiro y él pues nos da un poquito la razón porque era por decir algo que es una empresa 100% empírica o sea es como que la familia quiso pues hacer como una inversión pero pues lo manejan el papá y el hijo y prácticamente son empíricos en eso no manejan ningún tipo de proceso no se viven como por lo menos tener por decir algo que alguien administra y alguien es como el contador pues de la de la misma de su misma empresa no sea nada o sea prácticamente el proceso es como si no existiera no hay entiendo aquí incluso se me se me el escucharte se me ocurre a mi esto bueno esto aquí ya tenemos que porque me aparece por allá pero lo voy a poner aquí así le cambié el formato un ratito entonces uno uno podría tal vez decir como puede el mapa de procesos beneficiar a la empresa video bar los r manera los procesos internos voy a decir las actividades vamos a ver qué pasa de tal manera que las actividades internas que se realizan ella sean digamos ahí la idea sería como incluida dentro del mapa mismo pero a ver cómo la podemos escribir digo yo allí cómo puede el mapa de procesos beneficiar a la empresa video de tal manera que las actividades internas que se realizan en ella permitan ustedes quieren que la empresa se consolide ¿cierto? entonces permitan la consolidación de la misma vamos a mirar así la consolidación de la misma podría ser así entonces fíjense que esta sugerencia de pregunta que yo escribo allí tiene la posibilidad es digamos un poco más amplia estamos hablando del mapa de procesos estamos incluyendo desde luego las actividades pero hay un propósito ¿cuál es? pues que aparte del mapa de procesos la empresa se consolide la empresa realmente se fortalezca y es lo que ustedes van a hacer en su trabajo entonces podríamos tenerlo allí como una alternativa para que ya finalmente entonces a partir de esa pregunta ya puede llegar entonces todo lo que tiene que ver con la parte del objetivo y demás porque como hemos dicho esto se tiene que encadenar una cosa con la otra entonces vamos a dejarla allí y entonces esa puede ser como una opción para digamos mejorar la pregunta que ustedes tienen ¿listo? entonces le da más consistencia y ahí ya digamos que podríamos seguramente hacer un buen papel bueno yo sé que dentro de lo que ustedes han recibido en las asesorías y demás porque es lo que he visto no ha sido claro y ustedes me corregirán pero creo que no les hablan propiamente la sistematización del problema entonces voy a explicar un poquito qué pasa cuando uno habla de la sistematización del problema entonces sistematización del problema la sistematización del problema es otro subtítulo que alimenta de luego el planteamiento del problema que es el encabezado ¿cierto? el capítulo digamos centrado sobre este ítem y la idea es que esa sistematización del problema entonces alimenta fortalece la pregunta central entonces por ejemplo ¿cuál puede ser una de las preguntas que ustedes pueden llegar a concebir allí? una de las preguntas es ¿cuáles son los procesos o actividades que se realizan en la empresa videobar los R ¿sí? porque digamos que allí cuando uno encuentra esa problemática uno no los conoce entonces la idea la idea es tener total claridad de cuáles son las actividades o los procesos que se hacen allí para uno ya a partir de allí entonces empezar a tener digamos claridad de cómo es que vamos a finalmente a ir allanando pues la solución cuando ya ustedes logren entonces por ejemplo implementar el mapa del proceso ¿listo? entonces sería la formulación del problema pasaría a ser la sistematización del problema pues por ejemplo sí porque mirad que ustedes eso sí mirad que ahí eso sí con lo que usted había escrito de formulación digamos lo que yo estoy planteando allí como la sistematización entonces mirad que esta pregunta así como está que la podemos dejar así o de pronto ya esta misma pero pues enfocada en lo que yo estoy explicando viene a alimentar la pregunta central porque para ya la pregunta central que tenemos ¿cómo puede el mapa de procesos beneficiar a la empresa videoalos R de tal manera que las actividades internas que se realizan en ella permitan la consolidación de la misma entonces listo entonces es una pregunta que uno dice listo ese mapa de procesos que tanto me puede hacer ver pero entonces yo tengo que conocer las actividades o procesos que se realizan allá ¿cierto? tengo que necesariamente conocerlos entonces otra pregunta porque aquí hay que hacer una consulta para ir al grano y que no perdamos tiempo al ya oír obteniendo pues los resultados se me ocurre a mí para que ustedes la analicen entonces por ejemplo como esta es una microempresa ¿sí? entonces ya tenemos que mirar qué tan oportuno sea que uno se pregunte esto existe diferencia metodológica en la entre la elaboración de un mapa de procesos para una microempresa en comparación con una empresa una empresa hablando de una organización que puede ser multinacional o una empresa o así no sea multinacional pero que sea una empresa pues ya grande consolidada pues desde luego ahí existen muchos departamentos desde luego pues seguramente van a haber muchas cosas que están ahí presentes pero que no van a estar en la microempresa por obvias razones por tamaños por número de personal el capital el número de procesos sería sería muchísimo más alto por eso yo digo allí diferencia metodológica porque ya hay que mirar desde el punto de vista metodológico si finalmente los pasos son los mismos o no independiente de que pues en la empresa grande son más actividades versus lo que va a ocurrir en esa microempresa entonces por eso es que yo lo iba allí metodológica entonces la idea cuál es que se haga una exploración de tal forma de que cuando ya ustedes que creo que tienen claridad sobre el marco de procesos entonces ya encuentran los aspectos pues que sean relevantes allí entonces eso ya lo incluye un año entonces esa puede ser una segunda y podríamos pensar en una tercera no se me ocurre de momento pero de pronto una tercera pregunta que obviamente fortalezca la formulación del problema pues que nosotros hemos tenido allí entonces yo sí les dejaría de tarea de pronto una tercera pregunta a ver qué puede ser que de pronto en este momento no me ocurra pero que usted diga con lo que estamos compartiendo en esta noche que puede ser de pronto pertinente ¿no? podría ser así como por encima porque se me ocurre así como se podría preguntar como que es beneficioso para empresas pequeñas elaborar este mapa de proceso o algo así ah bueno podríamos podría ser y ya uno la madura más a ver qué encuentra entonces es beneficioso beneficioso para una microempresa y me pongamos así para una pine la elaboración un mapa de procesos usted mira que esta pregunta me da pie para lo que yo les estaba diciendo previamente como usted ya en el problema al final estaban como indicando que sí que es beneficioso usted mira que cuando uno deja pregunta así entonces uno podría ir que va en contradicción a lo que ya se había escrito entonces por eso es que allí la idea es solamente en este punto mostrarle la problemática con cifras bien claras y ya que el documento nos vaya llevando de la mano poco a poco para uno ya saber qué pasó finalmente con esas preguntas cómo fue que ustedes ya lo hicieron metodológicamente que es lo que ya más adelante veríamos digamos que ahí puede parar el tema entonces esta sería la sistematización para que lo tengamos presente muy bien vamos rápidamente pues a los objetivos que están planteando dice elaborar un estudio de procesos mediante una metodología que facilite la caracterización de cada uno de los procesos internos del negocio videobar los R permitiendo el establecimiento adecuado de un mapa de procesos miren que sin quererlo este objetivo general yo lo leo y cumple con todo lo que un objetivo general debe tener porque pues obviamente está el verbo cierto en infinitivo y entonces está indicándose dónde va a ser y entonces hablamos del mapa de procesos y si lo miran bien este objetivo general se está conectando con la pregunta central ¿sí? que eso se trata curiosamente nosotros hablamos aquí de tres preguntas sistematización del problema para fortalecer la pregunta central y yo veo tres objetivos específicos esa es la idea o sea es decir esto les voy a decir lo siguiente y para todos normalmente ocurre que cuando ya se tiene la situación donde se da el caso de que una es decir alguien planteó cuatro preguntas para fortalecer la pregunta central y finalmente los objetivos específicos fueron tres bueno no es tan crítico normalmente cuando uno está en estos procesos de investigación formativa la recomendación es que en lo posible si usted tiene tres preguntas de su sistematización pues plantee entonces de igual manera que complementando allí tres objetivos específicos porque miren ustedes que la pregunta central que tenemos nosotros miren que sin quererlo se complementa muy bien o el objetivo general es como un resultado esa pregunta central ahí me parece que está bien planteado el objetivo general entonces ya tenemos que mirar el caso pues de de los objetivos específicos entonces aquí dice hacer el diagnóstico situacional actual del negocio o biobal o ser ese diagnóstico incluso puede llevarnos al caso de poder conocer bueno mejor dicho lo que dice aquí realizar la caracterización de los procesos internos en el negocio biobal o ser lo veo como una un resultado de la primera pregunta de la sistematización cuando nos cuando decíamos lo relacionado pues con las actividades o procesos o sea que esa estaría allí bueno entonces aquí dice miren que cuando dice aquí establecer el mapa de procesos con su correspondiente manual en el negocio biobal o ser pues lo que estamos diciendo acá no porque acá en el general dijimos permitiendo el establecimiento adecuado de un mapa de procesos ese es el objetivo general ya entonces aquí prácticamente fue como que sacamos este pedacito lo ampliamos un poco y lo escribimos acá entonces este ya sería objeto de mejora para tener presente eso entonces sería sería como decir mejorarlo y entonces hay que conectarlo con alguno de los de las preguntas que hicimos acá sí entonces ya tenemos que mirar porque igual esta última de pronto se puede cambiar hay que mirar a ver pero entonces para que ya lo tengan en cuenta allí porque nosotros tenemos que esta primera pregunta la sistematización conectó bien con esta sí la segunda dice existe diferencia metodológica entre la elaboración de un mapa de procesos para una microempresa en comparación con una empresa sí pues una empresa grande bueno ahí tendríamos que complementarla mejor entonces dice hacer el diagnóstico situacional actual del negocio videoal los R entonces a mí me parece muy importante este objetivo específico entonces fíjense que de pronto este objetivo específico puede ir de la mano si nosotros logramos tal vez completar aquí la pregunta que acompañe este objetivo me hago entender porque esta me parece importante hay que hacer el diagnóstico cómo está ustedes una presentación ahí pero obviamente que falta pues ser más precisos para poder a partir de ahí hacer ese mapa de procesos entonces para no extenderme más con ustedes y ir con otros chicos que ya el tiempo aquí yo creo que fue suficiente voy a leer la justificación y dice lo siguiente este proyecto se basa en la identificación y organización de cada uno de los procesos de la empresa con el cual recolectaremos entonces ya se sabe lo de la ya saben ustedes lo de la el verbo o sea esta palabrita para que se escriba por favor en tercera persona entonces con el cual se recolecta puede ser se recolecta información de cada uno de los procesos y su interacción dentro de la organización videovalo CR implementando este mapa de procesos mejoraría su servicio al cliente de esta manera la organización podrá evolucionar y obtener mayores utilidades llevando un completo control de sus procesos así mismo crear nuevas y mejoradas estrategias de mercado para llamar la atención de más clientes esto está bien pero aquí lo que hablamos ahora como ya ustedes están diciendo que pasaría eso demostrémoslo con cifras entonces en ese momento ustedes pueden ya incluir otras cifras donde se haya visto que un mapa de procesos ayudó para fortalecer una microempresa una pequeña empresa porque la idea es compararla con empresas que sean parecidas si esta es una microempresa o una pyme entonces que suceda lo mismo te escucho o sea entonces como arriba sería más o menos lo mismo podríamos usar los mismos datos para las dos o solo hay que ponerlos en una ponérle cuidado ponérle cuidado en la de arriba son datos que muestren lo que ocurre cuando no hay una o sea que muestren evidencia de lo que ocurre cuando no hay un mapa de procesos en una empresa cierto que complemente eso acá y acá exacto y acá con base en lo que ustedes tienen allí que muestre realmente cuando ya está allí que pueden ser otros casos eso es o sea no necesariamente tiene que ser el mismo caso de arriba sino que en otros casos que ustedes encuentren lo ubican allí y entonces ya ahí ya uno va justificando el motivo por el cual si es importante incluirlo pero no importa no importa si por ejemplo yo tomo un dato de no sé de una empresa grande o tendría que buscar una pyme también pues preferiblemente que sea de las mismas características de esta empresa o sea lo puedes si finalmente no hubo de donde más coger lo podemos incluir porque de todas maneras es una es digamos ya es ya el asunto es como lo como lo mostramos que ya luego lo miraríamos cierto como lo vamos a presentar esa cifra pero preferiblemente busquen que sea de la misma de la misma categoría pues así una empresa familiar y así para algunos ya por lo menos eso le da más más contundencia porque alguien va a decir mañana ah no pues claro que es una empresa grande pues miren entonces la idea es que como que no dejemos pues como esas esas brechas ahí entre una cosa y la otra entonces luego dice bueno en este proyecto se demostrará que con un buen orden de ideas de negocios se puede llegar a obtener mejores resultados usando el método de mapa de procesos se puede contribuir a la realización de unos procesos más eficientes y eficaces bueno todo va como en la misma dirección y luego dice este proyecto sobre el mapa de procesos que se realiza en videoal o cerre es importante para nosotros los autores porque así podemos dar apoyo e investigar a fondo sobre las maneras y ideas de cómo podremos hacer crecer el negocio con procesos totalmente organizados y de esta manera volver el videoal o cerre una organización más competitiva para la empresa es importante la implementación de un mapa de procesos ya que este ayudaría a la evolución y mejoramiento continuo convirtiéndola en una empresa íntegra y capaz de generar una gran productividad ese párrafo está bien pero hay que mejorarlo la idea es que ya sabemos que no se habla tanto en primera persona sino entonces ustedes quieren o sea una justificación es desde luego mostrar lo que han aprendido lo que conocen y que eso obviamente sirve para empresas familiares para empresas pequeñas y demás entonces reescribanlo nuevamente pero indicando obviamente pues que se quiere mostrar pues las bondades pero mejorando lo de nosotros cierto y demás entonces como para que quede allí pues como lo hemos dicho en tercera persona y desde luego pues que se vean pues las bondades que tiene pues lo que están indicando acá porque ustedes hablan de de crecimiento del negocio pero pues esto tiene que ser con cifras porque puede llegar a ocurrir que en la implementación del mapa de procesos de pronto no pasó nada después de un mes entonces pójale cuidado ahora antes de que se me olvide cambiar de grupo como la idea es que ustedes van a van a vamos a obtener a obtener resultados ya en su momento cierto entonces el asunto es que dentro de más pues para irlo teniendo en cuenta porque en su momento para la parte metodológica cuando ya lo estemos ya mirando entonces tenemos que mirar muy bien los tiempos o sea tenemos que ser muy rápidos aquí porque nosotros tenemos ya como hacemos las cuentas ocho días una un tiempo muy limitado para alcanzar a mostrar un resultado allí entonces que eso lo tengan en cuenta para el momento pues de las actividades entonces que ya más adelante hablaremos de eso entonces por lo pronto es mejorar esto que hemos dicho acompañarlo pues de las cifras organizar la parte del párrafo tener en cuenta que las tres sistematizaciones de pronto hay dos que pueden ya quedar y mirar entonces la o sea mejorar una que nos falte en la sistematización del problema y que en los objetivos específicos hay uno que me parece que está muy bien pero entonces fortalecerlo otros dos o mejorarlos para que vayan en dirección de las preguntas de la sistematización que nos queda ¿ya? entonces para que las tres tienen que ir más o menos como de la mano o que vayan como por la misma línea de las tres preguntas es correcto sí para que se complementen bien ¿ya? porque ya más adelante lo que vamos a hacer es que de allí vamos a sacar las actividades que es lo que yo te estaba diciendo ahora que al sacar las actividades tenemos que mirar que dentro de los tiempos que tenemos logremos mostrar la bondad que tiene el mapa de procesos en esa empresa ¿listo? esa es la idea pero entonces nosotros el siguiente avance lo mostraríamos dentro de 15 días dentro de 15 confiando que los grupos que están pendientes me compartan de aquí al sábado cuando yo amplíe pues la pues esta aquí para yo ya hacer seguimiento pues a los que falten en ocho días ¿no? entonces sí sería dentro de 15 días cualquier cosa por ejemplo puede suceder que en ocho días de pronto nadie envió nada que no creo que vaya a suceder pero pues yo ya le diría a usted eso con tiempo pero sí por lo pronto confiando que todo salga bien como lo tenemos planeado dentro de dos semanas bueno muchas gracias entonces vamos a seguir con el siguiente grupo voy a cerrar acá entonces ya tenemos un documento pues listo entonces miren chicos y chicas más o menos pues la dinámica y miren que todo esto les ayuda o sea nos sirve a todos ¿no? porque esa es la idea de lo que se trata acá tengo un grupo me dicen si están presentes estudio de la cultura organizacional en laboratorios Eibov ¿están presentes Karina, Cielo y Nicole? Sí, profe Sí, sí, profe Perfecto entonces vamos a mirar el caso de ustedes rápidamente bueno entonces en efecto se llama estudio de la cultura organizacional en laboratorios Eibov C de Cali entonces Karina de Jaranoseto Cielo Meneses Nicole Mambuscai importante no tengo aquí a la mano sus nombres pero creo que algunos nombres están incompletos entonces hay que decidirlos completos si el nombre compuesto total si la persona tiene sus dos apellidos total para que quede tal cual como ustedes están registrados ante la institución ¿listo? Muy bien Bueno, última pregunta Dime ¿el trabajo corregido tú uno lo envías o lo montas al Moodle o dónde lo vemos? Yo lo voy a esos trabajos corregidos así como que estoy rayando allí que ustedes han visto lo voy a montar al Moodle ¿sí? para que los grupos interesados los puedan descargar y entonces ahí ya se van apoyando más en el proceso ¿listo? Bueno, entonces vamos a ver qué tienen aquí los compañeros dice problema planteamiento del problema vamos a conocer el problema que ellas tienen dice la cultura organizacional en laboratorios AVOT en el 2020 yo estoy leyendo AVOT si lo estoy leyendo mal me dicen para leerlo como es se dice AVOT ah perfecto AVOT bueno, muy bien entonces en laboratorios AVOT en el 2020 muy bien entonces dice el aspecto cultural en una empresa así como en el resto de la sociedad es tan complejo que aún dentro de una organización existen y se dan muchas subculturas que se integran o aislan del conjunto organizacional con respecto a los antecedentes relacionados con la cultura organizacional identificamos entonces aquí viene ya cierto para que lo escribamos en tercera persona entonces ahí podemos decir con la cultura organizacional se identificó puede quedar así se identificó que en el estudio de Salazar Ana María plantea la dirección tradicional entonces aquí en el estudio de Salazar Ana María yo diría que ustedes lo tienen si lo tienen entonces obviamente lo podemos considerar pero entonces en este estudio de Salazar Ana María hagamos lo siguiente tomen nota que aquí voy a mostrar entonces confiando que ustedes tienen el estudio de Salazar Ana María hay una ahí podemos insertar nosotros una cita mire que aquí dice una vez estilo APA insertamos la cita entonces dice aquí agregar nueva fuente vamos a suponer que eso se trata de un artículo supongamos que un artículo que ustedes encontraron entonces asumamos que es un artículo de revista entonces usted le pone selecciona allí artículo de revista ahora si no fue artículo de revista sino que fue sesión de libro artículo de periódico altas de conferencia cualquiera de estas porque él aquí nos da varias opciones entonces ustedes seleccionan de acuerdo a la fuente donde tuvieron la información cual es la que le corresponde yo lo digo de revista porque en la mayoría de casos muchas veces son artículos de revista que uno logro ubicar entonces aquí sería en este caso Salazar Salazar coma Ana María ¿sí? entonces ustedes viven aquí el título de esa publicación el que tenga luego como se supone que fue de una revista pues yo escribo aquí el nombre de la revista ¿cierto? como se llame el año en que fue publicado supongamos que esto fue el año anterior un ejemplo y ustedes ya pueden acompañar aquí las páginas incluso si usted revisa mire que en la medida que ustedes van seleccionando cada espacio él aquí les va mostrando como es aquí al final bueno no me lo va a subrayar pero aquí al final encuentran el ejemplo respectivo para que se guíen porque a veces uno queda queda con la inquietud ¿cierto? entonces aquí el título de la publicación aquí le muestran eso también entonces para que por favor lo tengan en cuenta como a nosotros nos piden que estos documentos al entregarlos en mayo sean con normas APA entonces vamos incluyendo esas normas APA allí de esa forma eso lo hacemos para todos los casos el grupo que acabamos de revisar del video dar lo mismo porque como a ellos le estamos pidiendo cifras entonces también entonces aquí ya cuando eso suceda ¿qué va a aparecer? voy a hacer voy a hacer el símil aquí ¿cierto? entonces supongamos pues que voy a hacerlo aquí después del del conector D entonces vamos a asumir que inserto una cita entonces yo le digo listo agregar nueva fuente entonces yo le digo aquí Salazar vamos a suponer que es la importancia voy a llamarlo así la importancia de la cultura organizacional supongamos que la revista se llama a ver un nombre cualquiera puede ser ecos de la cultura organizacional un ejemplo esto me lo estoy inventando ¿no? pero pues la publicación fue del año 2020 importante que estas publicaciones que ustedes encuentren sean lo más reciente fechas años recientes dos tres años y entonces asumamos que ese artículo está entre la página 30 a la página 35 ¿listo? entonces ¿qué va a pasar? cuando yo le voy a aceptar él me lo guarda así mire que ya me aparece Salazar 2020 ¿listo? entonces aquí va a ser en el estudio de Salazar 2020 entonces ahí ya estoy cumpliendo yo con la norma APA y más adelante que lo veremos más adelante cuando ya tengo esto aquí eso al final él ya me lo organiza automáticamente y eso va a salir ahí en el en el capítulo de referencias pues que más adelante pues establezcamos ya sea que lo llamemos referencias o o ficha biográfica o biografía pues que normalmente también que se le suele dar entonces para que lo tengamos presente bueno entonces sigamos leyendo dice plantea la dirección tradicional se relaciona con nuestra investigación entonces aquí vuelve a aparecer nuestra entonces vamos a escribir esto en tercera persona que en este caso sería se relaciona con la investigación porque así es como dirigen los altos cargos en ABOT y se alinea con una de las variables que contemplaremos entonces aquí sería con una de las variables que se que se contemplarán o se contemplan en caso tal que sea mejor escribirlo así y es saber cómo afecta el estilo de liderazgo a la cultura por otro lado el estudio de falcones o falcones y anela entonces aquí va a ser la misma situación entonces ustedes ya me están hablando aquí de estudios o sea confiando que ustedes tengan esa información entonces la citamos como acabo de indicar ¿listo? es la manera mejor entonces dice plantea la persona adocracia entre paréntesis no existe jerarquía cada colaborador puede tomar decisiones la relación que tiene con nuestro estudio entonces la relación que tiene con el estudio o con este estudio también se puede escribir es que tal vez ese es un factor que afecta a la organización en su cultura porque siempre entonces el tenemos ya pues lo mejoramos aquí entonces no vamos a decir si tenemos sino que uno puede decir siempre se tiene que depender de las decisiones de los jefes y la forma en cómo lo exigen por último el estudio de Galvis José y Rebellón Harold entonces esto es la misma situación que ya hemos dicho por lo menos aquí ya en este pequeño párrafo ya se está hablando de tres estudios lo cual es bueno que plantean elementos estratégicos que son esenciales en las empresas como la misión la visión los valores los objetivos entre otros entonces dice aquí luego laboratorios Abbot se enfrenta a una situación crítica sobre su cultura debido a que los colaboradores han creado subculturas de grupos profesionales hayas de gestión estatus social ideologías políticas y creencias religiosas de tal forma que afectan los significados compartidos en los miembros de la organización porque cada uno actúa como quiere y no sigue los lineamientos de la empresa esto genera problemas sociales luego dice acá la investigación que vamos a utilizar entonces mire esto no ha esto esto lo se puede presentar en la metodología ¿listo? porque aquí tenemos solamente que hablar del problema entonces voy a terminar de leer el párrafo dice la investigación que vamos a utilizar es de tipo cualitativa el cual permite estructurar el método etnográfico tiene particular utilidad para los estudios que se orientan a interpretar significados relacionados con formas de convivencia de grupos y comunidades en el estudio de los enfoques y dimensiones de la cultura organizacional por medio de registros narrativos sobre los fenómenos que son estudiados mediante técnicas como la observación participante y las entrevistas no estructuradas es importante que la empresa identifique si la cultura es fuerte o débil y así mismo iniciar un proceso de mejoramiento si lo requiere bueno entonces ojo con lo que con lo que voy a comentar esto me parece interesante pero yo lo ubicaría totalmente obviamente ya con lo que se tiene que complementar en su momento pero con la parte de en la parte de la metodología ¿sí? porque en la metodología nosotros vamos a decir que es lo que enfoque vamos a tener en cuenta mixto cualitativo cuantitativo tal cual como ustedes los ponen ahí y uno lo que hace es ampliarlo ¿no? ampliarlo que esa es la parte interesante allí pero yo lo presentaría ya ustedes para que por favor lo tengan en cuenta bueno ahora sobre la problemática lo que yo leo de la problemática es que hay un problema de liderazgo en el sentido de que las los pequeños grupos que se conforman pueden afectar un poco las actividades internas dentro del laboratorio dentro de la empresa es lo que yo logro percibir entonces si eso que estoy diciendo es verdad ¿qué es lo que yo veo que falta allí? o sea lo que está allí expuesto está bien ya siendo las correcciones de tercera persona pero me parece que tendríamos que tal vez añadir otro párrafo puede ser donde quede ya bien concreto el problema ¿sí? donde usted diga en definitiva lo que se encuentra voy a decirlo aquí pues lo voy a dejar para cuando yo suba esto para que usted lo pueda descargar entre ellos y uno diría más o menos eso en definitiva ¿sí? se encuentra en laboratorios Abbott es que ya ustedes lo lo exponen allí con total claridad ¿sí? para que ya eso que les estoy diciendo complemente lo que está allí entonces al complementarlo ahí uno dice ah ya ellos encontraron esta situación y entonces ya van a entrar a trabajar con eso dentro del área pues grande que le encierra pues con la cultura organizacional me parece que eso ya les puede dar más fortaleza a lo que ustedes nos están compartiendo allí bueno entonces vamos rápidamente a la formulación del problema ustedes dicen cuál es permítame yo una cosa ¿no? bueno ojo con lo siguiente entonces el capítulo es planteamiento del problema ¿cierto? para que tengamos un estándar ¿ok? entonces como inicialmente va la introducción que nosotros decíamos hace ocho días que la podemos dejar de última para escribirla luego que ya tengamos todo entonces primero va la introducción luego capítulo digamos dos o si usted la introducción la llama cero que a veces también puede ocurrir entonces sería capítulo uno planteamiento del problema o sea el título del capítulo es planteamiento del problema para que por favor tengan en cuenta acá los subtítulos si planteamiento del problema queda con uno o queda con dos el código pues que tiene el título los subtítulos van a ser asumiendo que aquí fuera dos voy a voy a de hecho escribirlo acá yo voy a escribir 2.0 planteamiento del problema y lo centro ¿si? la idea central o sea que yo puedo decir que aquí para que vamos siendo presente esto yo diría que no va porque estoy diciendo que el título es reitero planteamiento del problema del capítulo entonces digamos que es dos porque va a haber un capítulo uno que es la introducción más adelante entonces este sería para nosotros 2.1 ¿listo? formulación del problema entonces la formulación del problema como ya sabemos es la pregunta central entonces ustedes sencillamente presentan la pregunta central la pregunta central no lleva codificación ni nada que se parezca ¿ok? entonces para que por favor lo tengamos si estos antecedentes van a estar dentro de lo que tiene que ver con la problemática que yo entonces sería como decir 2.2 pero yo diría que estos antecedentes de acuerdo a lo que estoy viendo allí que ahora lo revisamos bien puede seguramente ir en la parte del marco de referencias o marco de referencia ahora miramos estos antecedentes rápidamente a ver que que conclusión pues podemos sacar pero pues para la que le vamos dando un orden ¿no? porque en el planteamiento del problema se describe el problema y luego ya llegamos a la formulación del mismo pues la pregunta que se tenga allí y luego ya como les decía ahora pues ya podemos plantear la sistematización ¿cierto? para que ya nos vaya quedando pues como más más completo el asunto entonces dice dicen ustedes ¿cuál es la cultura organizacional de laboratorios AVO en el 2020? ¿sí? entonces hay un detalle allí la pregunta central que ustedes están formulando si habla de la cultura organizacional eso está muy bien pero que estoy viendo yo no está tan dependiente de la problemática que ustedes están describiendo previamente porque la idea dentro de lo que yo logro entender es que se tiene que revisar como es la cuestión del liderazgo y como o sea hay un problema con el liderazgo allí entonces la idea es como como atender eso de tal manera que esa cultura organizacional ¿cierto? pues obviamente que tenga la 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 empresa pues no traiga afectación sobre las personas y demás entonces de pronto como ustedes dicen ¿cuál es la cultura organizacional? pues dentro de la cultura eso de pronto es muy amplio entonces sería interesante de pronto centrarlo un poquito más si en definitiva el problema va a ser pues atender la parte de liderazgo entonces uno podría pensar en lo siguiente se me ocurre a mí esta pregunta ¿no? ustedes ya me dicen si estamos de acuerdo o no si están de acuerdo entonces yo qué pregunta podría plantear allí más o menos uno diría ¿cómo afecta el liderazgo cómo afecta el liderazgo pero lo que pasa es bueno en el liderazgo sería chévere lograr una palabra que nos diga la que quede claro que estamos hablando pues de liderazgo en el interior de la empresa o pronto no sé si estamos hablando de liderazgo de los jefes porque pues ustedes hablan allí en el caso pues de que uno depende pues de sus decisiones entonces por eso es que yo digo que en la parte de la descripción sí sería chévere como que lo logremos aterrizar un poquito más para que quede claro pero asumamos voy a decirlo aquí como un caso de ejemplo asumamos que es el liderazgo pues de 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 las cabezas principales pero lo voy a dejar así pero sabemos que hay que mejorarlo entonces ¿cómo afecta el liderazgo de los pongamos le estriamos allí mandos medios de los mandos medios la cultura organizacional de laboratorios organizacional de laboratorios en el 2020 ahora no sé si sea válido de pronto incluir el año porque por ejemplo cuando ustedes presentaron la propuesta pues fue el año anterior y ya estamos en el 2021 entonces puede ser de pronto pertinente que legitemos el año como ustedes tienen allí el acompañamiento del profesor Horacio de pronto toman la decisión a ver si finalmente es decisivo ubicar el año o no porque puede ser que para él por alguna razón muy precisa si sea importante el año entonces como para que tengan en cuenta allí esa parte entonces ahí vamos teniendo lo siguiente ¿cómo afecta el liderazgo de los mandos medios? esto aquí en los mandos medios pues de luego que tenemos que buscar la palabra precisa ¿no? porque de los cargos administrativos podría ser más que porque es que mandos medios es como escuchaba anoche en un audio que que publicó un señor que tuvo unos problemas que salieron pues a la luz pública entonces él hablaba pues de cuestiones de barrio ¿no? pues anda a entender un poquito por qué se había salido de casilla pero entonces ¿cómo afecta el liderazgo de los cargos administrativos? la cultura organizacional de laboratorios AOT ¿sí? a la cultura organizacional de laboratorios AOT ahí puede ser más como un poco más claro yo sé que ustedes están planteando un tema de liderazgo entonces lo que pasa es que pues falta como establecer muy bien si es el liderazgo de estos cargos o el o sea que serían pues como los jefes ¿cierto? de los diferentes grupos o como es la situación allí pero asumiendo que así fuera entonces uno podría de pronto tener presente esto porque es que esta pregunta de aquí cuando ustedes dicen ¿cuál es la cultura organizacional de laboratorios AOT? ¿cuál es? entonces si ustedes me están hablando a mí una problemática de liderazgo y todo eso entonces de pronto la idea es porque ¿qué pasa aquí con esa pregunta? cuando uno la lee alguien puede interpretarla de muchas formas entonces alguien puede llegar a pensar ah ok ah no sencillamente irnos al al manual o digamos lo que está pues publicado por la organización o sencillamente es mirar el el organigrama entonces ahí está establecido ahí sacamos la información un ejemplo ¿no? un ejemplo o sea puede verse de muchas formas como puede ser que alguien siga no, no, no lo que pasa es que ellos están planteando allí como hay unas problemáticas entonces le dirás a ver cómo está funcionando eso entonces la pregunta nos tiene que o sea cuando nosotros formulamos la pregunta la idea es que no se presenten esas ambigüedades sino que la pregunta esté tan concreta que uno dice oh listo eso es ahí no hay nada y que desde luego se conecte con la problemática con la descripción que se hizo ¿ya? entonces por eso es que yo digo que puede ser una alternativa y a ustedes lo revisan bien si es que lo que yo estoy planteando acá es lo que yo entendí es cómo afecta al liderazgo perdón cómo afecta el liderazgo de los cargos administrativos a la cultura organizacional de laboratorios audio puede ser así ¿no? entonces ahí uno ya sabe que lo que se quiere es identificar cómo las decisiones los procedimientos ahí hay factores de comunicación ¿cierto? influye para un buen ambiente en la cultura organizacional o todo lo contrario y eso ustedes saben que finalmente pues da el traste pues con actividad y muchas cosas que se ven dentro de la empresa misma entonces esa puede ser digamos una opción una alternativa para que lo tengamos entonces presente ¿no? muy bien entonces en la sistematización pueden ustedes con base en lo que yo ya expliqué el grupo anterior igual aquí este videito yo creo que es bueno subirlo para que todos lo refuercen entonces les animaría unas tres preguntas que que digamos complementen muy bien o sea que apoyen la pregunta central para luego ya mirar cómo están esos objetivos que ahora vamos a leer lo que ustedes compartieron bueno eso por un lado entonces les decía yo que me parece que los antecedentes nosotros los podemos incluir en la parte del marco de referencia ¿por qué lo digo? porque allí es donde ya podemos ampliar mucho más y podemos hablar incluso de de lo que tiene que ver con la parte pues del de la parte pues de digamos de o sea leyes bueno postulados todo lo que soporte pues este trabajo que ustedes están realizando antes de que se me olvide yo sé que ustedes me comparten acá tres estudios ¿sí? y hablan de lo que estos autores plantean que bueno fuera que de pronto dentro de esos tres estudios que asumo tener la información de pronto pueden incluir algunas cosas más ampliar un poquito que no sea tan 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 preciso tan exacto y si en esos estudios tal vez hayan algunas cifras que ustedes consideren que se puedan incluir aquí en la problemática en la descripción bienvenido sería para que por favor lo tengan en cuenta ¿listo? tomen nota de eso para que ya cuando lo vuelvan a revisar seguramente ya ya va a estar mucho mejor entonces voy a leer rápidamente los antecedentes a ver que encontramos nosotros acá dice estudio de la cultura organizacional según Cameron y Keening entonces miren ¿por qué digo yo que me parece que es mucho mejor para incluirla en el marco en el capítulo en el marco de referencia en este caso en el marco teórico? porque cuando yo leo esto estudio de la cultura organizacional pues estamos hablando de lo que estas dos personas que puede ser seguramente una autoridad en el tema incluyen allí que nos pueden ayudar y sería muy interesante incluirlo allí en ese en ese en ese marco en ese marco referencial igual veo que solamente hablan de esta partecita no sé me parece a mí porque yo estoy viendo que esto como que ya va por otro lado o sea esto como que es una cosa y esta creo por lo que veo aquí que ya es otra cierto entonces si es así yo tomaría nota de esto aquí entonces voy a escribirla acá en la parte de revisar donde comentarios importante para incluirlo en el marco teórico ya que más adelante pues hablaremos de eso que tenemos que incluirlo allí y presentarlo entonces el asunto es que Cameron y Kine lo resalto porque ya sabemos que la idea es que nos quede en formato APA ya ahora aquí veo otra cosa aquí dice la investigación es de tipo descriptivo entrevistas encuestas el objetivo de la investigación es escribir una cultura dominante de la organización partiendo de la identificación de las culturas que se encuentran inmersas en esa cultura organizacional los datos recogidos son producto de las descripciones y apreciaciones de las personas que son de la organización que se unieron a la investigación listo muy bien esto yo lo veo para la parte de la metodología si cuando hablemos de la parte de la metodología yo veo que él va a ir ahí ahí calza muy bien si vuelven aquí a hablarme de las subculturas entonces yo hice ahí arriba una explicación con base en lo que yo entendí entonces la idea es que de pronto en la problemática hablemos un poco más de las subculturas o sea lo ampliemos un poquito más porque es que como la información de arriba está tan precisa entonces por eso es lo que yo les he compartido lo entendí así no sé si estoy en lo cierto pero entonces si de pronto yo me equivoqué quiere decir que entonces hay que ampliar un poco más esta información reitero aquí esto me parece muy interesante pero lo vamos a tratar en la metodología la metodología me parece que es digamos parte más idónea porque ahí es donde vamos a hablar del tipo de investigación lo que vamos a hacer las encuestas todo eso entonces para tenerlo presente aquí ya me dicen ustedes los resultados arrojaron que la cultura dominante no es notoria el estilo gerencial y la unión enfatizan la cultura clan el comportamiento de los socios o empleados están moldeados por la tradición lealtad el liderazgo de la organización resalta la cultura tipo jerarquizada bueno esto esto cuando ustedes hablan de los resultados es sobre el trabajo que han venido realizando o es sobre algún estudio o alguna fuente que encontrar como es la cuestión aquí en esta parte profe lo puedes bajar un poquito más yo miro hacia abajo a ver si es lo que nosotros hacemos ahorita ahí te estoy mostrando aquí por lo menos me habla un estudio descriptivo que me parece a mí que puede ir pues como les digo en el marco teórico entonces aquí te estoy mostrando más y ya por aquí terminaron y esto ya luego llegamos a los objetivos si profesor es lo de los antecedentes o sea esto esto es todo de las consultas que han hecho sí sí listo perfecto entonces fíjate que entonces a ver si no que yo el trabajo si lo veo como como que si han eliminado algo o sea lo va a revisar bien a ver si de pronto le enviamos algún un borrador porque si lo ok ok si este fue el que me llegó en todo caso pero si vale lo que tú dices de regresarlo bien bueno entonces ponle cuidado entonces tratando de entender bien lo que encuentro es que seguramente esto debe ser sobre lo que dijeron aquí me imagino yo sino que yo lo veía ahora como separado y entonces esto todo esto que viene aquí debe ser sobre lo que ustedes encontraron acá o sea que palabras más palabras menos yo yo diría que eso nos puede alimentar la parte en el capítulo del marco de referencia ¿por qué razón? porque a ver yo diría que con lo que ustedes están compartiendo acá de los estudios pues de las publicaciones de estas personas que fueron tres la podemos ampliar un poco para alimentar muy bien la problemática y si como dije ahora si ellos tienen cifras pues incluirlas para que ya ustedes puedan aclarar un poco más para que les quede bien allí y entonces como yo veo que esto se va relacionando con su trabajo entonces ¿por qué no las metemos allá en el marco referencial? que más adelante pues lo vamos a tratar ¿por qué razón? como decía yo ahora en el primer grupo que cada ítem tenga lo que le corresponde que no vaya a ser que mezclemos unas cosas con otras y finalmente entonces por tanto hacer o mostrar de pronto no estamos siendo muy concretos en lo que nosotros requerimos entonces para que por favor lo tengamos presente me parece a mí que ya en definitiva entonces esto ya ya haciéndole pues la estructura que corresponde bien entonces puede ser para el marco de referencia que involucra pues el marco teórico y de pronto si es necesario incluir marco legal en caso de que sea necesario pues lo incluimos y otras cosas pues que sean importantes bueno o sea que de aquí lo que ustedes me enviaron bueno ahí están sus referencias seguramente lo que ya estamos viendo pues previamente en lo que ustedes comparten lo cual es importante faltó fue para que anoten allí la justificación el capítulo de la justificación para que por favor lo anoten para incluir en la próxima entrega entonces el objetivo general dice identificar y escribir la cultura organizacional de laboratorios AOT en el 2020 entonces aquí yo les diría lo siguiente trabajemos solamente con un verbo ¿sí? no se ve bien que se incluyan dos verbos ustedes están incluyendo identificar y escribir entonces o nos quedamos con identificar ¿cierto? o nos quedamos con describir pero el asunto es que tengamos un verbo voy a escribir aquí solamente un verbo ¿listo? ¿por qué razón? porque es que muchas veces cuando uno tiene los dos verbos entonces se ve como si uno estuviera haciendo dos trabajos en uno solo entonces la idea es que si de pronto ustedes ven que identificar y escribir no es el no es decir si es solamente el hecho de presentar identificar o solamente el hecho de presentar y escribir es como que se le recortara algo entonces podemos buscar otro verbo que sea el adecuado que de alguna u otra manera nos incluya estas dos pero uno solo entonces allí dice identificar y escribir la cultura organizacional de laboratorios AVO en el 2020 entonces asumamos nosotros teníamos como pregunta central dijimos estudio de la cultura ¿cómo afecta el liderazgo de los cargos administrativos? que ahí donde yo digo que como ustedes me hablan de la subcultura entonces ahí tenemos que puedan comprarlo bien pero asumiendo pues que llegara a quedar así usted dice ¿cómo afecta el liderazgo de los cargos administrativos a la cultura organizacional de laboratorios AVO entonces mire que pues como es de esperar no se está relacionando con el objetivo digamos general porque pues esta pregunta la acabamos nosotros de escribir entonces voy a traérmela acá abajo para tenerla allí para ver de pronto cómo uno podría conseguir este objetivo general entonces pues en ese orden de ideas en caso de que esa fuera la pregunta que quedara uno uno diría por ejemplo si yo me quedo con identificar identificar la la principal afectación por decir algo ¿no? del liderazgo de los cargos administrativos la cultura organizacional de laboratorios de laboratorios identificar yo escribí la principal pero no no puse la yo dije la principal afectación de liderazgo aquí lo aquí lo expongo como si fuera una ¿no? pero puede ser que hayan varias entonces tendríamos que identificar las principales problemáticas del liderazgo de los cargos administrativos aunque así como está no conecta bien entonces identificar de las principales problemáticas de parte del liderazgo de los cargos administrativos del laboratorio identificar las principales problemáticas de parte de liderazgo de los cargos administrativos del laboratorio SAO que afectan algo más o menos así que desde luego se complemente pues con la pregunta central así pues como la escribí yo aquí ¿no? que ya sabemos pues que ya usted la van a organizar mejor entonces si yo tengo como pregunta central ¿cómo afecta el liderazgo de los cargos administrativos a la cultura organizacional de laboratorios SAO entonces uno debería identificar las principales problemáticas de parte del liderazgo de los cargos administrativos del laboratorio SAO que afectan la cultura organizacional de la empresa aquí para ser sincero me genera todavía un ruidito ahí tengo un ruidito con este objetivo general pero entonces el asunto es que al escribirlo se complemente con el objetivo con la pregunta central y que desde luego entonces tengamos la oportunidad de que pues siga hablando de los laboratorios y que muestre pues dentro de lo que ustedes desean hacer pues que esa es la meta pues que se consiga aquí dice aplicar el modelo del análisis de cultura organizacional identificar las variables de la cultura organizacional y realizar las recomendaciones de acuerdo a las conclusiones obtenidas bueno fíjense que estos objetivos específicos así como están planteados pueden llegar a ser desde luego un aporte para la meta ¿no? que se tenga entonces ¿qué va a pasar? veo que hay tres objetivos específicos entonces puede ser que si nosotros tomamos en definitiva la decisión de dejarlos entonces cuando ya ustedes tengan bien concedida la pregunta central y la y el objetivo general entonces a partir de estos revisar que realmente alimenten ese objetivo general porque ¿qué es lo que hay que buscar que los objetivos específicos que tengamos a nosotros hacerlos el objetivo general se logre? entonces si uno si uno encuentra que esto de aplicar el modelo de análisis de cultura organizacional de pronto pues sería bueno uno ya sabe que de acuerdo a los objetivos generales en laboratorios ahora entonces de pronto pues puede quedarse así cuando ya uno dice identificar las variables de la cultura organizacional entonces de pronto si sería interesante decir para qué porque es que en un objetivo normalmente uno dice pues vamos a hacer esto esto para entonces de pronto si decir aquí para qué ¿no? porque al dejarlo así puede de pronto plantear la idea de que es a nivel general pero en este caso va a ser seguramente pues para conseguir o corregir la problemática que ustedes encontraron en el laboratorio entonces de pronto podemos decir así incluir el para qué ¿sí? como pues para que quede más completo aquí dice realizar las recomendaciones de acuerdo a las conclusiones obtenidas entonces puede ser de pronto importante decir para que son las recomendaciones ¿no? es decir pues que realizar las recomendaciones de acuerdo a las conclusiones obtenidas para el fortalecimiento del clima organizacional de laboratorios laboratorios de laboratorios para fortalecimiento de la cultura organizacional de laboratorios a entonces eso la idea es que los objetivos pues queden completos en el sentido pues de que nos digan pues como la idea pues particular o general es lo que se quiere hacer de cada objetivo específico que se tenga finalmente en este caso que se plantean tres entonces el propósito es establecer unas actividades que son las que se van a realizar para poder lograr esos resultados entonces de cada actividad pueden o sea de cada objetivo pueden salir dos tres cuatro actividades y el asunto es que estemos seguros que esas actividades nos logran cumplir con el alcance del objetivo entonces ¿cuál es la la misión de ustedes? bueno con base en lo que ya les he dicho lo que necesitamos es que de pronto la problemática logremos pues aclararla un poquito más lo que ustedes tienen está bien allí pero ampliar un poco más porque ustedes vieron pues que allí me genera todavía una confusión que lo que ustedes hablan de las subculturas entonces lo amplíen un tanto más no le tengan temor a hacerlo obviamente cuidándose de no ser pues redundantes cacafónicos de repitiendo cosas pero la idea es que logremos pues como que la problemática pues sea más precisa como para uno mirar muy bien qué es lo que se está presentando en los estudios que incluyen mirar qué más se puede decir que les ayude a redondear la problemática y si hay algunas cifras que puedan apoyar la problemática a mí sería magnífico si de pronto ustedes ven que hay unas cifras que encuentran en otro lugar en otro estudio pues lo pueden incluir y no hay problema con ello allí vimos a raíz de eso entonces que la pregunta central pues yo ahí propuse algo pero yo sé que finalmente hay que mejorarla porque de pronto yo escribí algo que no va en la misma dirección de lo que ustedes quieren trabajar entonces por eso es que yo digo que la necesidad pues de que lo ampliemos entonces ya con eso ya ustedes pueden escribir las preguntas que soporten la sistematización del problema si estos objetivos específicos son finalmente los que son teniendo en cuenta pues lo que les acabo de indicar de ampliar en algunos casos para que quede más concreto y claro desde luego entonces con ello se pueden ayudar para formular las preguntas de la sistematización como le digo y desde luego escribir la justificación y entonces ya saber que lo que señala allí los antecedentes que ustedes tienen seguramente nos puede ayudar a alimentar ese marco de referencia porque normalmente pues uno muchas veces ubica antecedentes allí o sea una vez dentro de ese marco de referencia suele incluir un estado del arte y que tiene cierta cercanía pues con los antecedentes y entonces ahí ya lo podemos nosotros pues como completar bien entonces por este lado ya quedaríamos pues con laboratorios listos y ya con eso pues para que yo ustedes pues ya lo revisen si de pronto este no era el documento actualizado con base en lo que me dieron ahora y bueno entonces ya nos vemos para la próxima ocasión cuando ya revisemos finalmente pues como quedó en el siguiente avance listo yo estuve realizando pero es que como pues se sabe que uno se le va olvidando las cosas ¿no? sí ajá pues si uno cuando ya ve otra vez el trabajo es como que uno ya lo va entendiendo mejor y dice ah me faltó tal entonces yo creo que eso fue lo que pasó pero en sí yo lo comparé con uno que yo tengo acá también y seis iguales ok entonces sí igualmente pues hay que mejorarlo ah bueno perfecto listo entonces ya con esto yo creo que ya empezamos en forma así que ánimo y no bajemos los brazos muy bien bueno seguimos pues con el siguiente grupo cerramos aquí este ya está y entonces pregunto está la compañera Aleida Arango Rivera Aleida estás presente a ver yo miro parece que no cierto Aleida Arango no está entonces sigamos con Daniela Salgado Cuartas y Laura Valentina Velasco Quinte están presentes Daniela si estás si Daniela ya te di que si estás listo Daniel entonces vamos a trabajar con el de ustedes a ver cómo está el asunto aquí muy bien entonces las compañeras presentan lo siguiente la importancia de la tienda de barrio como canal de distribución aplicado en mundo de amor y detalles en la ciudad de Cali Daniela Salgado Cuartas Laura Valentina Velasco Quintero muy bien entonces sigamos aquí ellas comparten una introducción vamos a leerla dice la tienda de barrio al ser un canal tradicional de comunicación entre tendero consumidor permite conjugar factores determinantes pues cuenta con el conocimiento de los gustos y preferencias del consumidor entonces yo diría más en vez del pues entonces nosotros podríamos quitar el pues y entonces escribir lo siguiente factores determinantes dado que cuenta con el conocimiento y ahí ya le va quedando mejor bueno luego dice lo siguiente en Colombia el comportamiento del consumidor está marcado notoriamente por los hábitos de compra en las tiendas de barrio caracterizadas por ofrecer productos de consumo masivo de fácil acceso y sobre todo de costos bajos esto se refleja en el posicionamiento que han tenido dichos productos en el mercado y en el hecho de que se están cubriendo las necesidades de consumo diarias con menor regularidad pero a mayor escala ¿sí? entonces eso es lo que indica aquí bueno el asunto es que la introducción pues yo diría que seguramente la podemos ampliar un poco más y que esa amplitud puede llegar en el momento en que ya tengamos pues los resultados de este trabajo para como yo les decía la podemos dejar incluso de último pero no importa por lo menos seguramente lo que está acá ya con el la corrección que acabo de plantear allí entonces puede ser finalmente determinante relevante y demás ¿cierto? es para que lo tengamos presente bueno entonces listo planteamiento del problema muy bien aquí la introducción bueno incluso la introducción bueno ojo que el contenido antes de la introducción ¿no? después de las portadas y demás entonces va el contenido luego sigue la introducción esta introducción la podemos dejar así la norma nos dice a nosotros que la dejamos sin número sin código o con el cero ¿cierto? entonces así como está puede quedar de tal manera que el planteamiento del problema en efecto sea sea pues el uno entonces ustedes tienen aquí identificación del problema entonces dice la empresa mundo de amor y detalles no cuenta con una buena ubicación que le permita una adecuada visibilidad frente a otros negocios entonces ahí hay un problema pues de ubicación según plantean descripción del problema dice este negocio fue creado por la señora Daira Caicedo inicia en el año 2004 en Ciudadela del Río con el nombre variedades L y M empezó con una sola vitrina con la venta de arroz azúcar maquillaje y accesorios si vamos a hablar de la con la venta de yo creo que podríamos entonces quitar los paréntesis y cuando ya como ya en lo que se está indicando vamos en decir con la venta de los paréntesis cuando yo cuando escribo algo entre paréntesis como para explicar algo de lo que ya se había hablado previamente pero en este caso considero que lo podemos presentar así entonces dice con la venta de arroz azúcar maquillaje y accesorios se fue ampliando según las necesidades de cada cliente listo entonces había una cosa empezó con una sola vitrina cierto y y con la una la pregunta es cuando dice con la venta arroz fue porque fue lo que ella inició vendiendo verdad o fue que cuando empezó a vender arroz azúcar maquillaje y accesorios fue porque fue un resultado de la identificación que ella hizo las necesidades o como fue la cosa ella con que inicia en otras palabras cuando inicia cuando inicia el negocio inicia vendiendo que esto que está acá se va a dar ok entonces dice ok empezó con una sola vitrina con la venta de arroz maquillaje y accesorios y con con el paso y con el paso del tiempo vamos a dejarlo así para que no vayan a generar dudas y con el paso del tiempo se va ampliando según las necesidades de cada cliente me parece que podría quedar bien así me parece entonces que así está bien bueno usted dice que la motivación para empezar este negocio fueron sus dos hijos por esta razón L y M hoy en día el negocio cuenta con un nuevo nombre mundo de amor y detalles con la venta de papelería maquillaje accesorios decoraciones de fiestas cuidado para el cabello etc cuenta con su respectiva página de instagram arroba mundo de amor y detalles puntos de bien en los 16 años que lleva este negocio se puede ver cómo ha ido creciendo y ajustándose a las necesidades de sus clientes la empresa mundo de amor y detalles se dedica a la venta de accesorios femeninos maquillaje papelería decoraciones para fechas especiales dejando atrás la venta de productos de la canasta ahí sería de la canasta familiar porque quedó escrita de la casta familiar desde la canasta familiar entonces aquí ya la mejoramos decidió ampliar este negocio desempeñando su estudio de peluquería en la academia de belleza carrusel por lo cual compró un tocador para poder atender a sus clientes de una manera adecuada se encuentra ubicada en el barrio ciudad floral floralia calle 73 norte número 8 n 15 mundo de amor y detalles no cuenta con una ubicación adecuada que le permita visibilidad frente a otros negocios para poder convertirse en un canal de distribución la posible causa puede ser porque la propietaria Daira Caicedo se dedicó a ampliar su negocio solamente para suplir las necesidades de sus más allegados como lo pueden ser sus vecinos o referidos dejando a un lado la idea de poderse ampliar hasta el punto de convertirse en un canal de distribución para otros negocios por lo anteriormente planteado el problema perdón planteado el presente trabajo consiste en elaborar una propuesta para convertir el negocio mundo amor y detalles en un canal de distribución o sea el propósito es que se vuelva un canal de distribución ok bueno vamos a leer lo que tenemos allí como formulación dice que factores se deben tener en cuenta para desarrollar la propuesta como canal de distribución qué factores se deben tener en cuenta para lograr que voy a escribir algo aquí qué factores se deben tener en cuenta para lograr que como se llama el negocio mundo de amor que la empresa que la empresa mundo de amor y detalles se convierta se convierta en una empresa distribuidora sí porque me parece que no es un conveniente que nosotros metamos desarrollar la propuesta no sencillamente queremos que se convierta en una empresa distribuidora cierto entonces listo entonces qué factores se deben tener en cuenta para lograr que la empresa mundo de amor y detalles se convierta en una empresa distribuidora ya ahora como de pronto al tener empresa y empresa aquí no es algo conveniente podríamos buscar aquí un sinónimo para esta empresa entonces voy a resaltarlo y entonces le voy a escribir aquí a ustedes buscar un sinónimo puede ser y el punto es que de todas maneras pues de todas formas estamos como en la misma dirección de la pregunta central cierto que es lo que es importante sino que lo digo así como para que quede más más concreta que nos estamos refiriendo pues a la empresa y que ustedes quieren que se convierta en una empresa distribuidora entonces bueno entonces bueno cuál es la situación actual de la empresa puede ser qué procesos se van a llevar a cabo para mejorar la situación qué beneficios traerá para la empresa implementar este plan de mejora bien qué acciones se deben realizar para implementar el canal de distribución de la empresa incluso como ustedes hablan de un canal de distribución puede ser para que se convierta en un canal de distribución no sé pues qué factores se deben tener en cuenta para lograr que la empresa mundo de amor y detalle se convierta en un yo dije una empresa distribuidora pero puede ser que finalmente permítame como para ir en la misma dirección de lo que ustedes dicen del canal de distribución es para que se convierta en un canal de distribución pues pienso yo en un canal de distribución bueno entonces ahí ya ustedes lo decían yo encuentro que la sistematización del problema yo sé que a los ocho días hablé un poquito al respecto no de pronto con tanta profundidad o énfasis como hoy pero encuentro que al parecer como que captaron la idea muy bien me parece que está bien o sea que alimenta lo que ya finalmente no sé como la pregunta central ya sea que quede así o que quede así que seguramente será esta me imagino yo ahí ya ya veremos más adelante que encuentro yo en la descripción yo ves ahí ustedes están mostrando que en efecto pues como fue el proceso de la empresa como fue que surgió poco a poco pues ella iba ampliando la oferta cierto se ve claramente que eso ha sucedido pero la inquietud que yo tengo es la señora en sí desea que la empresa se convierta en un canal de distribución o es una idea que usted o porque esa puede ser un caso ¿no? una o la otra es que ustedes hacen este trabajo para llevarle la propuesta a ella para que ella finalmente tome la decisión de hacerlo o no ¿cómo es la situación ahí? ¿le escucho? eso pues profe ya tiene como o sea quiere como ampliar pues el negocio para convertirse como canal de distribución ah bueno perfecto muy bien entonces ok captada la idea entonces si ustedes encuentran pues que está por ahora muy limitada entonces sabe que si nos falta en la descripción del problema para que logremos pues que quede como más más fuerte lo que he dicho desde el primer trabajo que hemos revisado hoy el asunto de de cifras entonces busquen información acerca de por ejemplo podríamos buscar información así problemáticas que pueden surgir para empresas del tipo de que tiene la señora de que podría hacerla sucumbir porque de pronto que puede pasar ella quiere ya crecer se ve que la señora pues con el paso de los años es visionaria entonces claro ella ya ha visto como ha ido aprendiendo y ya pues eso se ha convertido en una fuente de ingresos entonces es el típico ejemplo pues de esas amas de casa que son visionarias que empiezan con algo muy pequeño pero que le van metiendo y mire que ya pues si ella tiene ese deseo me parece muy interesante pero entonces la idea es que de pronto mostremos en la problemática porque es que hay un detalle con la problemática de ustedes es decir ella está ubicada en una zona que como ustedes dicen no le da visibilidad pero a la larga puede ser que para ella convertirse en un canal de distribución no sea tan relevante la zona eso depende ¿no? obviamente depende entonces ¿a qué voy yo? que en la problemática con todo lo que ustedes han escrito allí se puede entonces considerar se puede considerar que eso a un mediano plazo mediano largo plazo se puede convertir en una situación que que le traiga afectación porque como igual hay otros negocios ¿cierto? entonces el asunto es que alguien podría decir no pues que cambie que cambie que cambie de ubicación pero eso a veces no es tan sencillo entonces el asunto es que la idea es como lograr un azar del del por qué quiere convertirse en un canal de distribución porque es que la ubicación a la larga ¿qué puede llegar a a conllevar? pues que de pronto el flujo de ventas disminuya ¿sí? porque muchas veces pues las personas por comodidad a pesar de que ya lleva ya un año digo un año no varios años y que uno pensaría que se pueden fidelizar los clientes no siempre ocurre entonces como la gente muy muy cómoda entonces el asunto es que ah bueno es que ya donde doña Julana vamos aquí que está más cerquita o está mejor o es más visible ¿no? con lo que ustedes atienden aquí entonces se ve de pronto importante la problemática mostrar cómo esa falta de visibilidad que tiene la empresa pues por la ubicación entonces puede dar al traste con la pues con la digamos pues con la con la continuidad de la empresa o sea que puede llegar a afectar el hecho de que la empresa pues no no logre pues captar ingresos básicamente es eso entonces que pues el propósito es que se pueda convertir pues en un canal de distribución que eso puede pues salvaguardar independiente pues de la ubicación que ya tenga porque eso es otra cosa ¿no? cuando ya hay un canal de distribución allí pues en un lugar y es el único pues la gente los interesados pues desde luego toman esa esa ruta pues para tener presente allí entonces creo que con base en lo que estoy diciendo podríamos incluir entonces algunas cifras que ayuden a respaldar eso para mostrar la urgencia dentro de lo que ustedes indican allí ¿sí? para eso entonces eso ya es acomodarlo allí complementarlo porque lo que están allí indicando yo no encuentro bien solamente es como agregar otro párrafo tal vez que que logre pues como mostrar esas cosas de esa manera para que lo tengamos pues allí en consideración voy a leer la justificación normalmente después del planteamiento del problema viene la justificación entonces en la justificación se encuentra lo siguiente dice una tienda de barrio se define como un establecimiento atendido por una o más personas detrás de un mostrador en donde el consumidor no tiene al alcance los productos y más del 50% de las ventas son para consumir fuera del establecimiento su objetivo principal es comercializar de forma regular productos de consumo masivo luego dice las tiendas de barrio en Colombia como canales de distribución aún representan oportunidades de crecimiento en algunas categorías ya que se convirtieron en una herramienta de captación de capital oportunidad de trabajo y apoyo de la industria nacional al brindar mejoras en el acceso de productos accesibilidad en precios y una relación interpersonal más cercana e íntima entre tendero y consumidor situación que no se evidencia con los almacenes mayoristas que pese a su aparición y auge no lograron eliminar a las ya consolidadas tiendas de barrio aun cuando se había pronosticado el final de dichos establecimientos de comercio con la aparición de grandes cadenas como Carrefour Éxito Cafán y Macro de igual manera la existencia de factores estratégicos como la ubicación la amabilidad el crédito que otorgan a sus clientes la dosis precisa del producto en una presentación de bajo desembolso la amistad y el trato personalizado han permitido que las tiendas de barrio continúen manteniendo una fortaleza a nivel económico cultural y comercial en Colombia en esta justificación yo encuentro algunos aspectos que me parece son necesarios atender ustedes saben que por ejemplo los de uno los Zara no recuerdo otra por ahí pero pues los de uno son muy famosos los Zara también y han llegado para quedarse y sobre eso se ha escrito mucho ¿cierto? y ha sido pues como la se ve en algunas publicaciones que tienen la oportunidad de leer se ve pues como la nueva generación de tenderos ¿no? que en este caso no están personalizados y demás me parece que al mostrarlo así como una fortaleza pues a la larga puede ir en contravida de los propósitos que tiene la propuesta entonces yo diría que pronto la justificación podría ir o sea como ustedes quieren hacer un trabajo donde finalmente esa empresa pueda crecer y lo que se ha visto como una 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 forma de crecimiento es que se convierta en un canal de distribución en la zona ¿sí? o de pronto ya ustedes podrían revisar qué alcance podría tener ese canal de distribución porque no necesariamente pues tendría que ser allí en los cercanos sino que puede tener una digamos una mayor cobertura ¿sí? eso habría que revisarlo desde el punto de vista geográfico porque como ustedes están hablando de ubicación es de que tener presente eso eso que está aquí pues sí es chévere pero ¿qué hemos visto nosotros? que cuando llegaron los de uno y llegaron los árabes a la gente no le importó si seguía la amistad con el tender o no sino que sencillamente va el de uno y va el ara y común y corriente y ese ha sido un modelo de negocio que ha dado hasta el momento éxito en todo el territorio nacional claro está por muchos factores como por ejemplo los precios ellos están compitiendo con precios y la gente ha ido masivamente allá y ha logrado fidelizar los sectores o los pares pues donde que cubren pues las diferentes zonas y algunas tiendas incluso se han visto afectadas por la situación pues de estos negocios en tanto así que ustedes pueden buscar información de lo que les estoy diciendo donde logren ver como en algunos casos pues los tenedos han desaparecido y obvio ahora que llegó por el tema de la pandemia eso se se convirtió en un hecho un poco más frágil y entonces pues yo sé que por lo menos en el caso de los tenderos algunos han sobrevivido por algo que ustedes comentan allí porque muchas veces las personas encuentran lo preciso entonces en algunos lugares toman el aceite lo embalsan en unos frascos más pequeños y eso es lo que la gente usa para el diario entonces eso es lo que les ha logrado como de pronto capitalizar allí su modelo su idea y lo que los ha sostenido porque ese también es otro punto pero lo que pasa es que yo no sé si ese sea el caso de allá donde ustedes están haciendo este trabajo había que revisarlo porque lo que yo encuentro aquí en la justificación es que la justificación no me está dando a mí la fortaleza de por qué es necesario considerar el trabajo por otro lado ustedes ustedes plantearon el problema de pronto que como hay un problema de ubicación entonces la idea es como lo del canal de distribución y aquí yo no lo estoy viendo entonces la idea sería en esa justificación hablar un tanto de digamos de la bondad pues del canal de distribución ¿cierto? de la bondad que tiene eso de cómo puede fortalecer pues del negocio y como ya he dicho a lo largo de toda la noche con cifras cifras que ayuden a respaldar eso porque yo diría que es cierto pues sí claro estas grandes cadenas pues no 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 terminaron o no atentaron contra las tiendas de barrio pero pero ¿qué pasa con los de uno? ¿qué pasa con los ARA? entonces ese es un detalle que hay que revisar allí porque por lo menos vea yo mis padres vienen en un lugar donde el ARA les queda a ellos a yo digo una dos cuadras y media y el de uno les queda a ellos a una cuadra en el mismo sector ¿sí? no estoy hablando de Cali estoy hablando de otra ciudad donde pasa pues en el sector donde ellos viven y pues las tienditas sí siguen allí pero porque más que todo las tienditas se encargan de lo que yo les digo de pronto suplir algunas cosas como las cantidades pequeñas entonces como hay gente que es de pues a diario recibe algún ingreso y a diario es que ya con eso puede comer y demás es que es lo que ha logrado que estas tienditas pues existan pero algunas de ellas yo diría que están trabajando a perder me atrevería a decirlo porque es que les cuento que el auge de estos minimercados o rapimercados o como los queramos llamar o rapi tiendas ha sido tanto que a la gente no le importaba en los tiempos de pandemia del año pasado quedarse una hora haciendo fila con tal de entrar y con pico y cédula incluido y las filas eran largas lástima que no tengo una foto porque nunca la tomé pero como yo estuve con ellos en esos cinco meses y medio que estuve trabajando pues sin ir a la institución sucede que pues yo me di cuenta de todo eso entonces les cuento a la gente no le importaba quedarse hasta una hora haciendo la fila porque igual pues no pueden entrar la cantidad y el pico y cédula y todo eso y la gente iba pues lo digo por todo lo que leí allí que me parece que no no nos ayuda para para vender la propuesta entonces replanteemos la justificación y que la justificación muestre pues la relevancia del canal de distribución como lo que se desea para ampliar pues la el negocio y toda la cosa en el objetivo de la investigación objetivo general ustedes dicen conocer el comportamiento y las características de los consumidores pertenecientes a mundo de amor y detalles para implementar este negocio como canal de distribución entonces aquí hay una contradicción porque por un lado se quiere hacer un canal de distribución pero por otro en el objetivo general están diciendo que quieren conocer el comportamiento yo me atrevería a decir que ese puede ser un objetivo específico porque para mí dentro de lo que yo he leído el objetivo general es que esto se convierte en un canal de distribución ¿sí? entonces yo diría de que puede ser el objetivo general algo como esto ¿no? es una idea pues que les doy y ustedes ya la toman yo diría más o menos algo así desarrollar permítanme yo pues finalmente es una propuesta que ustedes van a hacer la cual tiene que ir acompañada de todos los términos que sean pues fundamentales para llevarla a cabo yo diría más o menos desarrollar una propuesta para que la empresa mundo de amor y detalles se convierta en un canal de distribución no sé si esto me parecía me parece que le podemos incluir algo más pero vuelvo a leer desarrollar una propuesta para que la empresa mundo de amor y detalles se convierta en un canal de distribución en principio la podría dejar más o menos por ahí pero diría que pronto puede faltar algo porque eso es lo que ustedes quieren la señora lo quiere yo les preguntaba ahora usted me dijo no si la señora quiere ampliar allí entonces eso es lo que se quiere ¿listo? entonces este puede ser nuestro objetivo general ¿ya? una idea pues que les doy si ya ustedes ven que de pronto se puede complementar un poquito más magnífico pero que no se pierda la esencia ya desde luego yo diría que uno de los objetivos específicos si puede ser este entonces conocer ¿sí? por ejemplo el comportamiento y las características y las características las características bueno características de los consumidores recientes a mundo de amor y detalles de pronto bueno conocer conocer el comportamiento y las características conocer el comportamiento y las características de los consumidores fidelizados o bueno perteneciente a mundo de amor y detalles podemos dejarlo allí ¿por qué razón? porque cuando ya uno tiene eso de pronto eso puede reforzar la idea de la propuesta que ustedes van a desarrollar para que se convierta en un canal de distribución ¿sí? entonces es un punto que puede ir allí a favor luego dice caracterizar el proceso productivo de la empresa mundo de amor y detalles realizar el plan de acción para implementar un canal de distribución identificar los beneficios que suministran las tiendas al consumidor no sé no sé qué tan conveniente sea este no sé yo diría puede sobrar pero pues no lo descarto del todo porque pues con lo que estamos hablando ahora en la justificación pues me queda la duda conocer los factores que influyen en la decisión de compra de los consumidores entonces pónganle cuidado fíjense que esto que estaban ustedes presentando acá tiene cierta relación con esta entonces puede ser que tengamos casi que dos objetivos es muy similar entonces de pronto si ustedes ven que se puede hacer una conexión entre este y este para dejar uno solo háganlo listo entonces podríamos tener de estos dos sale uno aquí tengo el segundo este les dije que no me suena y de pronto puede ser este el tercero entonces mire que finalmente quedaríamos como con tres objetivos pero el asunto es que que tengamos presente sí mire que de todas maneras esto que está aquí nos está complementando muy bien con eso entonces revisemos eso para que finalmente si vamos a dejar cuatro preguntas aquí entonces tengamos cuatro objetivos específicos acá pero entonces inicialmente señalemos qué es lo más conveniente de aquí como les dije yo ahora este se parece a este puede salir uno este me parece bien y aquí entonces de pronto ya sería revisar cómo es que los podemos representar para que haya una conexión entre esto y esto vale para que lo tengan en cuenta eso es creo que allí ya pues quedamos como ya pues con la información entonces para que por favor tomen nota y entonces ya ustedes puedan hacer las correcciones de rigor este video lo subo pues entonces para que lo tengan presente ahora aquí vi la biografía la biografía esta biografía pues más adelante nos centraremos en ella pero me puedo adelantar para que ganemos tiempo en el sentido de que estén completas porque no solamente presentar las direcciones de las páginas siempre el propósito es que hagamos una descripción incluso si dentro de lo que ustedes ubicaron acá se presenta el autor del texto pues darle pues su reconocimiento allí hablar del nombre de la página cierto entonces para que ya ustedes se logren les logre hacer pues bien en su momento miren ustedes que de pronto aquí hay una biografía pero yo no la vi no recuerdo haberla visto presentada acá entonces si yo tengo una bibliografía o unas referencias yo tengo en el documento que presentarla cierto en el documento tengo que en algunas partes donde se hable el tema que me habla la referencia entonces hacer la citación entonces cuando yo estoy haciendo la citación como les expliqué ahora en el caso de uno de los documentos para la parte de APA ahí ya en su momento ya como todo eso quedó dentro del documento entonces ya cuando ya ustedes citen las referencias que ya las quiera mostrar como corresponde él les va a mostrar allí todo eso eso ya más adelante los lo podemos repasar porque tengo entendido que ya lo han trabajado antes pero no hay ningún problema entonces para tener en cuenta allí así que este ya queda listo para nosotros para que ustedes puedan entonces proceder muy bien listo entonces por aquí creo que me llegaron dos trabajitos más entonces voy a descargarlos aquí estoy entrando a la cuenta institucional para que logremos hablar de ellos este sería el número cinco aunque vamos sería el cuarto porque hay una compañera que no está y entonces aquí de abril he abierto el que se llama bueno los autores son Jessica Rivadineira y Anjita Tena Guzmán ¿están presentes? sí sí profe estoy yo Jessica muy bien preguntaste por ella ella tiene una situación con el papá entonces no puedo asistir hoy ah bueno perfecto muchas gracias confiamos que todo salga bien para ella bueno entonces en el proyecto de grado aquí que lo estoy mostrando va el nombre del proyecto de grado el título o sea que ahí incluyan por favor el título el título de la obra entonces título del proyecto a acuerdo al caso que van a tratar bueno entonces introducción vamos a ver que dice a través de la siguiente investigación empresarial se diseña oportunidades de mejora en la implementación de las recomendaciones de atención en el servicio al cliente en Bancolombia oficina Santa Mónica Cali que permite incrementar la participación en el mercado financiero lograr la diferenciación entre instituciones financieras para brindar a los clientes servicios de calidad para resaltar la importancia del servicio al cliente en las instituciones financieras tomemos como ejemplo entonces el tomemos ya se sabe que por favor tenemos que escribir en tercera persona entonces ustedes podrían escribir allí para resaltar la importancia del servicio al cliente en las instituciones financieras se toma como ejemplo a Bancolombia se toma ya queda mejor en la que la falta de un buen servicio al cliente está provocando insatisfacción entre clientes y usuarios la calidad del servicio es el propósito de toda organización y el propósito de satisfacer las necesidades de todos los clientes también significa tener un proceso simple oportuno claro y consistente que pueda brindar soluciones y tener intereses legítimos bueno la introducción la encuentro bien lo que pasa es que más adelante va a corresponder ampliarla más o sea al menos se queda una página completa pero pues por lo pronto ahí lo que está planteado pues no está crítico o sea tiene pues la forma planteamiento del problema dice lo siguiente para Bancolombia hoy en día el mercado es cada vez mayor por lo que la calidad del servicio se ha convertido en un elemento básico para los diferentes sectores económicos lo que es fundamental para tener una ventaja competitiva frente a otras empresas lo que implica para la organización el desarrollo de productos y servicios emprendimiento de intervenciones con la máxima calidad de manera que aporten al mejoramiento en la calidad de vida de las personas y den respuestas reales a sus necesidades como también implica tener procesos fáciles oportunos y claros ser coherentes respetuosos dar soluciones y tener una actitud de interés legítimo por ayudar en cualquier circunstancia de esta forma las entidades financieras deben buscar la optimización de sus procesos para facilitar las transacciones y minimizar el tiempo que toma esperar en una oficina antes de ser atendido por tanto el eje fundamental del problema es que los servicios que se brinden en el banco y el contenido reflejado deben ser consistentes existe evidencia en la oficina de Bancolombia Santa Mónica Cali que no están satisfechos con los servicios de esta parte y bueno IO falta de agilidad en la vinculación de servicios y tiempo de espera en sala entonces de esta parte entonces tal vez como esto va conectado con lo que ya se leyó entonces diríamos aquí IO ¿cierto? falta de agilidad en la vinculación de servicios y tiempo de espera en sala el sistema financiero es un elemento básico del desarrollo económico nacional por lo tanto no se queda fuera de la existencia la globalización hace que el sistema financiero sea más competitivo en inversión tecnológica e innovación es una estrategia diferenciada para asegurar la fidelización de los usuarios el mayor desafío para estas entidades es asegurar que incluso si son iguales vean que sus productos y servicios son mejores que los ofrecidos por la competencia y esta diferencia se logra brindando a los clientes servicios de alta calidad que igualan o superan lograr sus necesidades según Vélez ¿cierto? entonces aquí ya hay una esta ya la podemos hacer directamente con Word para que como veremos ahora entonces ya ustedes puedan hacer la situación allí y les quede muy chévere la ventaja competitiva es crear relaciones con los clientes a través de una excelente calidad de servicio y un producto superando las expectativas y generándole un estado emocional positivo al cliente que se sientan parte de la marca y se conviertan en el canal de comunicación ante otros clientes digamos la situación que está allí entonces de acuerdo a ello entiendo que la idea es que se encuentra una problemática pues porque no hay agilidad se demora mucho la atención y claro pues para el usuario final eso es crítico esa es como la queja en la mayoría de oficinas algunas se suponen que han logrado como optimizar eso incluso antes de la pandemia no sé si en todas pero no en todas no porque yo pues voy mucho al BBVA oficina del BBVA y algunas tienen pues el asiento entonces usted la marca allí que es lo que va a hacer entonces le entrega pues el ticket y uno está ahí pendiente que lo llame y hay unos casos que es más rápido pero por lo menos uno está cómodo ahí entonces de pronto uno se queja menos por eso sino que hay otras oficinas donde no hay asientos entonces ahora con el tema de la pandemia en algunas lo que hicieron fue que eso lo quitaron y en otras lo que hicieron fue que los dejaron quitaron algunas de los asientos pero entonces con el pico y celo y todas estas cosas y el cuento pues de estar ahí separados dos metros entonces el vigilante era el encargado pues de regular eso eso porque pues a veces me toca ir a diferentes oficinas entonces me di cuenta como el gerente de cada una de ellas manejó el tema entonces vi que no hay uniformidad en ese sentido eso puede ser bueno puede ser malo porque pues se supone que es la misma entidad ¿no? pero en todas estaba trabajando en un sistema distinto entonces sí eso es una situación que obvio los bancos sufren mucho de eso ¿no? los bancos tradicionales nuestros entonces como problemática lo que yo encuentro que allí nos puede faltar es cifras cifras o sea ahí hay una descripción pero ¿qué incidencia tiene eso? o sea si de pronto ustedes logran encontrar un estudio una publicación algo donde tal vez exista allí un análisis de cómo un banco una oficina de estas pierde clientes o sea las cosas así por la falta de agilidad por el hecho de que pues es un lugar donde uno entró a las 2 de la tarde y salió a las 4 casi toda la tarde entonces me parece me parecería muy importante lograr como revisar esa parte para complementar lo que han descrito allí eso por un lado y por el otro no se le olviden en esta situación pues hacerla con la ayuda del documento de Word entonces vamos a mirar la formulación del problema dice ¿qué acciones se pueden presentar para el mejoramiento de la calidad de servicio que diferencia a Bancolombia de las demás entidades financieras? de la calidad de servicio que diferencia ¿no? me parece que es mejor así que diferencia a Bancolombia de las demás entidades financieras lo veo bien ¿sí? porque pues va en la misma dirección de la problemática que han descrito que ya les acabo de decir que sería muy interesante complementarla con cifras porque finalmente eso es lo que se está presentando allí entonces eso es un hecho pues importante relevante para obviamente tener en cuenta en la sistematización entonces esta sistematización sin necesidad de leerla tenemos que hacer son las preguntas como ya le hemos visto a lo largo de de toda esta sesión que entonces lo que van a hacer es reforzar esta pregunta central entonces eso puede ser como por ejemplo que que bancos han establecido acciones para el mejoramiento en la realidad de servicio entonces aquí si nos toca seguramente mirar casos que sean en lo posible exitosos pues ahí les comento un caso ¿no? en la mayoría de oficinas pues yo en su momento lo que hicieron fue ubicaron pues una silla bueno no silla unos asientos largos y sin espaldar eso sí pero pues por lo menos uno se puede sentar ahí y espera pues con mayor comodidad pero igual uno se demora la demora está ¿sí? lo que pasa es que ya te ofrecen el asiento para que no sea no solamente se sienten los que van a llevar un CDT o abrir otro nuevo o otras cosas así sino que también el que hace pues normalmente la fila entonces sí sería interesante allí mirar eso entonces una de las preguntas puede ser ¿qué entidades financieras han establecido un mejoramiento en la calidad del servicio? entonces por ejemplo sistematización del problema entonces voy a escribir la que se me ocurrió aquí ¿qué entidades financieras han establecido eh ¿qué entidades financieras bueno o mejor así ¿qué estrategias se han presentado en las entidades financieras para mejorar la calidad del servicio? entonces ya queda claro cuál es el propósito y entonces ¿por qué uno se pregunta sobre las estrategias? porque pues finalmente eso puede servir para lo que ustedes quieren hacer allí en Bancolombia Santa Mónica entonces hay que hacer una una revisión de qué hay y si de pronto aquí en Colombia no se encontró nada revisarlo pues para el exterior ahí hay que hacer una consulta pues a ver qué pasó ese puede ser un caso ¿no? puede ser una de las preguntas allí bueno de momento no se me ocurre ninguna otra ya ustedes pueden de pronto formular otras dos que refuercen esta pregunta central que como les digo me gustó me parece que que está bien logrado entonces esa es ahora a ver ustedes dicen aquí aquí comparten como que algunos trabajos entonces seguramente aquí ya están encontrando ustedes algunas respuestas a esta pregunta ¿no? yo solamente puedo analizar los binarios en qué nos puede servir o sea que esto puede llegar a entrar más adelante todo esto puede entrar más adelante en la parte de de la misma estado del arte dentro del marco de referencia entonces yo les voy a escribir allí que esto es candidato a incluir en el marco de referencia ¿sí? porque dice ya dime te escucho o sea que nos estás queriendo decir que en o sea en esta parte solamente dirían como las preguntas sí en la sistematización sí solamente las preguntas que refuerzan la pregunta central eso es para que tengan en cuenta muy bien listo justificación dice en la actualidad la atención al cliente es el factor principal de cada organización especialmente en las instituciones financieras que brindan servicios similares el rasgo el rasgo distintivo son ciertos detalles del servicio brindado por lo que es importante determinar las causas de las no conformidades que se presentan a diario en la oficina Bancolombia Santa Mónica Cali los consumidores financieros de hoy continúan evolucionando porque cada vez tienen menos tiempo por eso buscan que el proceso sea simple directo y sencillo esta es la forma de generar esta estrategia de diseño de sugerencias para mejorar la atención al cliente que determina la visión de clientes y colaboradores para que la organización pueda tomar medidas a través de esta y así mejorar el servicio y ser diferenciadora sobre las demás entidades financieras bueno yo la encuentro bien es concisa de pronto si ustedes podrían agregar otro párrafo allí tal vez con algunas cifras que encuentren dentro de sus estudios de pronto incluso con estos que referieron acá que expuse que pueden ser candidatos para la parte de manto de referencia sería importante pero sí aquí está claro la relevancia que tiene pues la la justificación ¿sí? ya tenemos presente eso tengo que ahora no alcanzo a revisarlo porque nos quedamos pendientes otro grupo allí pero tengo que revisar dentro de la guía que vimos nosotros en la primera sesión si la justificación les incluye otros apartes que nos ayude de pronto pues como para que y esto para todos no solamente para ese trabajo sino para todos para que pueda quedar un poco más más completa la idea entonces tenemos dentro de los objetivos el siguiente el general dice elaborar una propuesta de mejora en torno a la calidad del servicio de la oficina de la oficina de Santa Mónica Cali con el objetivo de utilizar las herramientas de la organización para lograr la agilidad de los procesos y desvivenciación del servicio perfecto ese es no le veo ningún reparo creo que es consistente y se complementa muy bien con la pregunta central ¿sí? que eso se trata ya con los que ustedes tienen de específicos les dice aquí realizar un diagnóstico para analizar el estado actual de servicio al cliente en la oficina de la oficina de la oficina de la oficina Santa Mónica Cali bien sondear las procesiones de servicio al cliente tanto clientes como colabores de la oficina de la oficina de la oficina de la oficina Santa Mónica Cali ok determinar estrategias que permitan la diferenciación en los servicios del banco tomar tiempo de espera de la atención al cliente bueno esto está bien sabe que aquí en esta segunda no se a veces yo creo que la segunda complementa la primera el primer objetivo específico ¿por qué razón? porque cuando yo hago un diagnóstico de pronto para ese diagnóstico yo también me puedo alimentar de las percepciones del cliente del servicio del cliente entonces seguramente estos dos se puedan ver en uno solo solamente sería ya pues reatarle de una forma tal pues que se incluyan ellos dos en uno solo que me parece que ese es uno solo lo de las estrategias claro hay que hacerlo porque finalmente eso va en la propuesta que ustedes van a entregar y tomar tiempo de espera en la atención del cliente sí me parece que está bien o sea que aquí tendríamos tres objetivos específicos más o menos el asunto es que de pronto sería ¿qué quedo yo? esos tres objetivos específicos redactemos para cada uno de ellos como sería la sistematización la pregunta para que se complemente entonces yo tendría uno aquí otro acá y el otro acá pero como ya tenemos una pregunta donde nosotros vamos a consultar estrategias en otros lugares que nos puedan servir entonces de pronto aquí uno puede entonces para complementar con esa con esa pregunta que formule allá uno dice entonces consultar estrategias implementadas por entidades financieras para mejorar el servicio al cliente ¿listo? entonces eso puede ser importante porque de todas maneras eso puede ayudar para la propuesta que ustedes van a hacer entonces teniendo presente eso nos pueden salir aproximadamente cuatro objetivos específicos serían cuatro preguntas de la sistematización pero como les digo las otras tres preguntas que a ustedes les faltan las pueden sacar teniendo presente esto que acabo de indicar aquí que lo encuentro bien así que ya por ese lado entonces ya ustedes ya saben ahí pues el paso a seguir y así entonces voy a guardarlo para cuando ya les comparta pues esto que he presentado acá o sea que ya con ustedes quedamos así pero hay un buen trabajo aquí en los objetivos está digamos que por ese lado pues no está no está el tema pues está ni ahí y ahora vamos a mirar el caso el último que con el tiempo que tenemos seguramente lo alcanzamos a revisar y entonces permítame lo llevo para acá la carpeta que tengo abierta y este sería como la el trabajo 6 que recibí entonces vamos a revisar está presente a ver no veo aquí de una de buena de una de una de una de una en la parte del mejor dicho no está la los nombres de los dolientes pero dice timoni en el archivo el nombre timoni rocero rodríguez burno están presentes si probé listo muy bien entonces voy a compartir acá tenemos que ir incluyendo ya lo que es la parte de lo que es la la portada de estas cosas con el propósito pues ya de ir identificando los nombres de ustedes y el nombre pues del proyecto es una parte importante planteamiento del problema desde que ocurrió la revolución industrial el mundo ha sido testigo del surgimiento de una nueva era en donde los artesanos no eran suficientes para satisfacer la demanda de la creciente y cada vez más exigente humanidad por lo que la producción en cadena y la fabricación masiva de productos fue tomando una fuente una fuerte relevancia hasta convertirse en lo que es hoy la globalización ha llevado a las personas a estar más interconectadas pero también las ha vuelto más competitivas y actualmente las empresas que no logran estar en la vanguardia adaptándose al cambio y atendiendo a los atendiendo los requerimientos de los clientes se desploman en la transformación económica social y tecnológica esta transformación económica social y tecnológica ha llevado a que las operaciones dentro de las organizaciones deben ser más exactas llegando al punto de la perfección los dirigentes no escatiman en exigencias y los subordinados en muchos casos sufren daños colaterales debido al consumismo masivo de los últimos siglos estrés laboral ansiedad depresión inalguidad irritabilidad daños físicos como espasmos dolores de cabeza problemas de columna o en las articulaciones e incluso la muerte estos problemas eran ignorados por la sociedad aun después de que se empezaron a mencionar la vida voz sin embargo a lo largo del siglo XX se hizo cada vez más importante hablar del tema y muchos académicos empezaron a estudiarlo a fondo notando que existía una relación muy fuerte entre las anomalías físicas y emocionales de los trabajadores con las condiciones laborales a las que eran sometidos bueno pero yo miro rápidamente a ver este comportamiento porque está largo ¿no? entonces ¿hasta dónde llega esto? esto es el de la psicopatía laboral ok contribuye la aparición del burnout dentro de la agricultura organizacional bueno por el tiempo no lo puedo leer todo porque quiero como que no quedar mucho con ustedes pero de pronto estas citaciones pues ya las pueden hacer ustedes con la ayuda de Word porque ya al final del documento ustedes podrán entonces automatizarla para que aparezcan pues en el cuando sea digamos conveniente lo que tiene que ver con la parte del del con la parte pues de de las referencias que incluyen ¿no? entonces para que lo tengan en cuenta en esto que el profesor Leon Horacio les comparte ustedes ¿lo atendieron o no lo han atendido todavía? les pregunto sí profe puntualmente eso que que muestras ahí de lo del management que nos dice que hagamos la cita de página es la que está ahí abajo que dice palabras de Peter Drucker o sea que este documento ya atendió las correcciones de él en su totalidad sí pues en en gran mayoría ahí ya quedábamos pendientes era como de que él nos volviera a revisar y nos volviera como a retroalimentar pero hasta ahora no no nos ha vuelto a revisar ok bueno entonces rápidamente pregunta problema ¿cómo la psicopatía laboral contribuye a la aparición del burno dentro de la cultura organizacional? entonces esa pregunta pues teniendo presente que no he leído todo pues pero dentro de lo que alcance a leer pues seguramente puede ser ustedes este trabajo ustedes lo van a hacer a nivel general ¿cierto? no lo van a enfocar en una empresa propiamente dicha sino a nivel general no a nivel general pero bien ok entonces viendo lo de ese punto de vista pues la pregunta puede ser consecuente con ello entonces aquí sí sería interesante plantear unas de la sistematización como ya lo hemos visto como ya ustedes lo han visto en mi explicación para que ya puedan entonces complementar esa pregunta central y que facilite desde luego los objetivos específicos que ya vamos a revisar a ver cómo estamos es el objetivo general identificar y caracterizar los psicópatas laborales como generadores de burn-out y este como un riesgo psicosocial entonces aquí vuelvo al tema de lo que habíamos dicho hace un instante hace un rato de que en el objetivo general si es importante ubicar un solo verbo es revisen por favor dentro de todos los verbos existentes cuáles puede ayudar a ustedes ayudar pues como para que se logre o sea para que lo que ustedes están indicando allí que lo encuentro acertado con lo que se tiene en la pregunta central entonces se pueda concebir y no se pierda el propósito no se pierda la idea por ejemplo miren que ustedes acá en los objetivos específicos dicen determinar la relación existente entre la aparición e incremento de casos de burn-out y los jefes psicópatas establecer cómo detectar un psicópata laboral dentro de la organización y las formas de neutralizarlo antes de que provoquen afectaciones graves dentro del área de trabajo entendiendo las herramientas de management que permitan el mejoramiento del clima laboral identificar el modo superante de los psicópatas laborales en el teletrabajo y cómo esto se relaciona con el aumento de casos de burn-out en las organizaciones bueno creo que está bien porque va el foro de alcanzar la meta o sea que ustedes tienen el objetivo general y está muy completo y además como eso es un trabajo que se hace de forma general pues no ha enfocado una organización propiamente dicha entonces esto se va a convertir en un manual me imagino yo pienso yo según lo que estoy entendiendo para más adelante entonces en lo que ustedes van a entregar se convierte pues en una guía para que en una empresa que diga bueno vamos a ver si aquí tenemos psicópatas laborales entonces aquí hay un estudio que hicieron los chicos de gestión administrativa entonces va a ser pues un aporte muy importante desde ese punto de vista entonces el punto que tengo yo acá es que si me parece de pronto importante hoy establecer un verbo uno solo ¿sí? de tal manera que no es de ser experto la idea y entonces ya pues se logre todo eso que ustedes quieren ¿no? porque usaron de identificar y caracterizar y entonces miren a ver cómo le va buscando un solo verbo para ello y en la parte de la justificación vamos a mirarla a ver cómo está este trabajo busca determinar cómo la gestión de los jefes psicópatas es causante de muchos de los casos de síndrome de un no que se presentan en el personal que tienen a su mando así como las implicaciones que tienen síndrome no solo en quienes lo padecen sino en las personas a su alrededor y en el rendimiento económico de la organización se pretende también dar a conocer al lector las implicaciones que tiene un dirigente psicópata en las diferentes dimensiones del síndrome del trabajador quemado al ejercer constante presión inmóvil en el colaborador generando y maximizando síntomas como agotamiento emocional deshumanización despersonalización y falta de eficiencia en el cargo igualmente se analizará el impacto de la psicopatía en el trabajo en el teletrabajo o trabajo a distancia práctica que se ha masificado en los últimos meses como consecuencia de la pandemia del COVID-19 sobre los trabajadores y el aumento de los casos de Burnov aun cuando el trabajo se realiza desde el hogar bueno yo dije finalmente y era igualmente aquí podemos morir uno con el otro finalmente si es acá entonces se busca crear las bases necesarias para el estudio de la psicopatía laboral y el síndrome de Burnov en Colombia para contribuir con la solución de un problema que se ha venido acrecentando en las últimas décadas y que con el paso del tiempo va dejando un incontable número de víctimas a lo largo del territorio nacional se espera que en el futuro se amplíe el análisis de las variables aquí mencionadas y se llegue a solucionar a soluciones definitivas haciendo uso de estrategias que permitan identificar la psicopatía en los cargos superiores logrando mitigar el síndrome de Burnov entre los trabajadores y contribuyendo a que se genere un buen clima laboral dentro de la organización yo la encuentro bien creo que no es necesario cambiarle nada pues el asunto que tengo aquí como para indicar es que como ustedes este síndrome lo han ido mostrando siempre la palabra Burnov con B mayúscula entonces que así sea todo el documento para que lo tengan en cuenta para que el documento mismo tenga uniformidad eso por un lado entonces que se puede ir adelantando ustedes lo que yo solicité pues llegamos hasta acá el orden es introducción este tiene introducción creo que no no la introducción planteamiento del problema que es el título central luego viene pues el ítem de la formulación del problema que es la pregunta como un subtítulo aquí llamémosle por favor formulación del problema mejor ¿sí? para que todos los documentos nos queden por ese lado parejos igualitos formulación del problema y luego ya viene la parte como ya saben sistematización del problema entonces esto aquí está con por qué a ver sin color aún así bueno sistematización del problema para que no se nos vaya a olvidar ¿listo? ya habría que ver que lo está retando en el documento que me sale pues ahí sombreado porque al mirar aquí no me lo está quitando pero bueno ya ustedes lo pueden hacer allá con mayor tranquilidad bueno eso por un lado lo otro es que empecemos ya a incluir aquí en el documento entonces la portada o su portada o la portada en la nueva actualización de la NTC 1486 me habla de portada y la otra no recuerdo pero en mi tiempo le llamábamos portada de su portada el punto es que para que lo incluyan para que el documento vaya tomando pues forma entonces viene la portada la su portada obviamente que en su momento hay que incluir pues esas cosas de cuando ya se termine el documento pues las dedicatorias y todo eso porque pues va a ser un documento ya final entonces yo voy a sacar no sé si alcanza esta semana pero espero tenerlo ya listo para la próxima de pronto ya los diferentes puntos que van en la misma dirección de lo que se maneja pues en el programa en el programa académico pero para que ya todos lo sepamos y los documentos nos queden pues uniformes ¿listo? ¿qué más les digo a ustedes? bueno el planteamiento está yo lo voy a leer para ver si encuentro algún detallito porque pues como es extenso y estamos pues como ya con el tiempo casi para cerrar entonces quería mirar los otros puntos que les dije los podía leer rápido entonces ya sabemos que aquí es acumulación de problemas sistematización de problemas aquí podemos ya cuando le vayan dando orden cada cada ítem es un capítulo ¿sí? entonces la idea es que cada capítulo queden en su propia hoja ¿ya? eso es lo que hay que hacer aquí entonces ya uno lo va organizando para que nos quede pues como pareja no olviden para todos que la NTC 1486 que es la norma técnica colombiana 1486 yo voy a buscar qué documento encuentro más actualizado ahí en la en la red para subir los celos para compartirlo ahí en la en el mudo es lo que nos ayuda a nosotros para tener como el formato o la forma en que queda nuestro documento ¿no? es para que lo tengan presente esto es para todos y aquí en este trabajo ¿no? como les digo pues creo que que ya estas cosas ya ustedes tienen pues como ahí se ve que hay un trabajo ya pues ya digamos elaborado con anticipación entonces eso ayuda mucho entonces ¿qué va a pasar? que en la próxima semana entonces pues ya espero poder ver los los otros trabajos que quedaron pendientes se siguen conectando es bueno porque ya con la explicación que yo voy dando en los diferentes casos seguramente eso les va a servir a los demás a todos probablemente más adelante dentro de los documentos que yo ya vaya recibiendo tome uno como el trabajo guía o modelo para digamos agregar los puntos pues que ustedes pueden ir en consideración para que lo tengan en cuenta para sus propios documentos con base en lo que les decía ahora hace un instante de tener el listado pues de de puntos puedes agregar allí y entonces pues ya por ese lado creo que pues me gustó la sesión de hoy considerando pues de que ya es como un inicio de de todo lo que nos corresponde la próxima semana estaremos nosotros cerrando el consolidado uno como les dije en su momento que lo cierro en la semana cinco para el primer consolidado o sea que el consolidado va de la semana seis a la semana diez entonces qué significa eso que la idea es que pues hoy me extendí al inicio explicando algunas cosas porque inicialmente pues tenía como pocos trabajos para revisar pero cuando ya vi que me llegaron los otros entonces pues ya había que agilizar un poco yo espero que ya con lo que vieron pues ya el dogren tener una mayor claridad pues de lo que se espera que con base en eso ya ustedes vayan fortaleciendo sus documentos como aquí estamos haciendo una revisión de los primeros capítulos pues desde luego no descuidar la elaboración por favor de los de los de las actividades para lograr los objetivos no sea para lograr los resultados ¿sí? para lograr conseguir cada objetivo entonces para que vayan también trabajando en esa misma dirección no se vayan a confiar que porque como estamos corriendo los documentos para ya finalmente llegar a lo que va a ser para mayo entonces en cada proyecto vayan por favor también trabajando para que los resultados pues vayan llegando para que las actividades que ustedes tengan demarcadas consideradas ideas se vayan logrando para que cuando ya lleguemos a ese punto de la revisión entonces ya tengamos presente pues esta situación en ocho días reitero entonces seguimos trabajando con los que nos faltaron hoy hoy finalmente logré revisar cinco grupos quiere decir que en ocho días hay que revisar trece grupos trece grupos para el tiempo que tenemos es muy corto entonces hay que ser mucho más rápido entonces si ustedes gustan yo había dicho de extender el plazo hasta el viernes o sábado pero creo que es conveniente extenderlo hasta el día martes de la próxima semana entonces yo voy a extender el plazo de entrega para los que faltaron de tal manera que ya el próximo miércoles que ya al mediodía entro pues para hacer la descarga respectiva las pueda yo descargar para listarlos para poderlos ver en la pues en la próxima sesión porque son trece trabajos confiando pues que todo me cumplan es importante eso porque porque como van a ser trece trabajos pues va a ser más rápido para alcanzar a mirar todos todos los casos pero pues con esta explicación de hoy como estaba queriendo pues indicar seguramente ya sirva para que lo que ustedes van a compartir vaya pues ojalá en esta dirección de las de los ajustes de las sugerencias y demás que se han hecho así que bueno les agradezco mucho la atención se me cuidan y nos vemos Dios mediante en ocho días vale un feliz descanso hasta luego profe gracias adiós hasta luego profe bueno feliz noche muchas gracias feliz noche profe adiós feliz noche profe ahorita me permití un momento por favor listo listo escucho